Más que un esclavo vive en sus tierras, quiere tu sabia cuando te tenga. Más que tus soles, quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. Giros violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren sobre su vientre. Estás parado, te toco el tiempo que te ha tocado. Hola, aquí está el sole, muy buenas tardes para todos. Aquí estamos en la cancha de San Miguel por última vez en la temporada. Se cierra este campeonato de la Primera División C, lamentablemente con un San Miguel que después de haber empatado contra Central Córdoba 2 a 2, ha quedado sin posibilidades. Pero con la chanza intacta de venir por algo hoy el pueblo de San Miguel después de la copiosa lluvia. Es que Luciano Pons pueda convertirse en el máximo goleador del campeonato de la Primera División C. Ahí está peleando palmo a palmo con Gastón Corado. Y si hoy Pons convierte dos goles y Corado no convierte ninguno, el top scorer, el pichichi, el capo cañonieri, el dequiler del área, será Luciano Pons. Estamos con San Miguel, estamos con excursionistas, estamos en gptproducciones.com, estamos en los 88.9. Y el gusto de recibir y presentar a Horacio Mochetto, el comentarista, hoy en este viernes por la tarde. Bueno, vaya partido que tiene San Miguel para cerrar la temporada frente a un excursionista que obviamente no le cae para nada bien al público de San Miguel. Pero eso son cosas que quizá pasan a ser del plano de estar futbolístico. Y como lo decía Leo, quizá el único aliciente formal que tiene San Miguel, que tiene el equipo de Patricio Hernández esta tarde, es transformar en goleador a Luciano Pons. Cosa que no parece imposible de aquí al final de este partido, en que San Miguel tiene la necesidad también de ganar para terminar de la manera más decorosa este 2015. Y por qué no, teniendo al máximo goleador en la categoría donde San Miguel este año le ha tocado volver a jugar en la Primera C. ¿Se irá o no Patricio Hernández? ¿Quiénes se van? ¿Quiénes llegan? Bueno, todo lo que vos, lo que usted quiere saber, se lo vamos a contar desde este momento. Porque estamos en los 88.9. Estamos en gptproducciones.com. Vamos a la tanda e inmediatamente nos metemos en materia con confirmaciones de equipos y con lo que vos querés saber. Sigue Hernández. ¿Qué jugadores vienen? ¿Quiénes se van? El run-run de los pases. Eso, después de la pausa. Vamos. Ya podés bajarte la aplicación de la radio a tu celular y gana todos los premios semanales que tenemos para vos. Porque somos parte de tu familia. Somos la empresa líder en servicios. Luis Greco Catery. Brindamos nuestro servicio en el lugar que vos elijas. Contamos con salones en toda la zona. Sonido, foto, filmación, video, decoración, ambientación y menúes a tu medida. Cuesta el aplauso para ti, señor. ¡Vamos! ¡Escucho! ¡Vamos, le vamos, le vamos! Visita www.grecocatery.com.ar Comunicate al 155-914-2254 O visitanos en Delia 1641 San Miguel De lunes a viernes de 10.30 a 12.30 y de 17 a 18 horas Con Luis Greco tenés servicio, calidad y atención. Luis Greco es diversión asegurada. Tu fiesta está asegurada. ¿Está asegurada? No. Con Barman Choi. Con Barman Choi. Barras móviles de tragos libres. Con y sin alcohol. Para casamientos, cumpleaños, despedidas, empresariales. Barman Choi. Comunicate al 155-914-2254 Distinguí tu evento. Barbaco Resto. Excelente picadas en pan casero. Pizza por metro. A la piedra. Salón y envío a domicilio. Un lugar para disfrutar en familia o con amigos. Visitanos en Facebook buscando picadas en pan de campo. Perón 248 Muñiz. Reservas y delivery. 52-92-4981 Minicuota Ribeiro te ofrece Tablet Underwood TUW 702 Más Funda a 1.399 pesos. En 12 minicuotas fijas de 149 pesos. Minicuota Ribeiro. Primero la gente. Bien señores, aquí estamos. Díganse que se trata el 1 de octubre de 2015 hasta el 15 de octubre de 2015. PTF-1788 pesos TNA 65.61% de ingresos brutos. Bien señores, aquí estamos en la cancha de San Miguel. Estamos en los polvorines. Estamos en la casa del trono verde. Parece mentira, ¿no? El cielo pintado ahora con algunas nubes. Pero nada que ver al panorama que hemos tenido en la jornada de ayer. Voy a saludarlo a Matías Áquila, mi querido amigo, nuestro colega. Que está allí en el campo de juego, muy cerca de San Miguel. Hola Matías, bienvenido. Lo primero que hay que saber, ahí muy cerca del trono verde. Sí, muy buenas tardes para vos, para vos y para toda la gente prendida al aire del FN88.9. Ya se meten en el historio San Miguel, luego va a ser la entrada de calor. Repasamos, nos va a tener tres cambios con respecto al equipo que viene del patano Rosario. Dos a dos frente a Central Córdoba. El ingreso de Panavecino por Kipen, que llegó en la quinta varilla. La bolca, la mitad de la cancha también. De Alejandro Orfina en lugar de Serrano. Y el último cambio que se definió hace minuto nada más. El ingreso de Miguel O'Ponti por Martín Arito. Cuando quieras, repasamos los dos de Patricio Hernández para enfrentar hoy a excursionistas. Dame una, Mili. Voy con vos a la radio, Mili. Y se pega Matías Áquila con los titulares de San Miguel para jugar hoy a tiempo en Polvorines. Pizzería Olivera. Las mejores pizzas al horno de barro. Tentate con las promos de martes y miércoles. Llévate una pizza. Y la segunda de mozzarella al 50%. Te esperamos en nuestro salón. Delía 772, Delía y San José. Muñiz, hace tu pedido al 44516139 o al 54362876. Búscanos en el Facebook como Olivera Olivera. Pizzería Olivera. La mejor pizza a la piedra. Pizza conmigo. En el arco con el número 1, Augusto Bantone. 4, Diego Barbero. 2, Matías Palavecino. 6, Federico Bonacíes. 13, Emiliano Ponti. 11, Franco Ficera. 5, Alejandro Orfina. 8, Marcos Cinsaborrada. 10, Cristian Ortiz. 7, Lucía Lopoci. 9, Capitán y Orel García Barros. Voy por una y vamos con los suplentes del equipo de Patricio Hernández. Crédito General Sarmiento te premia. Porque sos el mejor. Solicita un crédito en efectivo hoy. Y te regalamos dos cuotas. Dos cuotas de regalo. Tenés hasta 30.000 pesos más dos cuotas bonificadas. Crédito General Sarmiento te premia. En Sódima, que siempre tenemos lo mejor para vos. Sódima, mejor precio, mejor atención. Vos, ya fuiste Sódima. Por el lado de los excursionistas. Dos cambios vamos a meter hoy. Hicimos censurar con respecto al equipo que viene de Darla Ferrete. El ingreso de Santiago Freire por Patricio Hernández, que se va a la quinta manilla. Y de Gonzalo Ibaco, la delantera de Eduardo Lucas Pau. Uno, Isabel Pascual. Cuatro, Leandro Aguirre. Dos, Darío Capiltero. Tres, Rocío Moreira. Tres, Vuelta Cejas. Diez, Juan Ignacio Severía. Cinco, Santiago Freire. Diez, ocho, Matías Soria. Siete, Diego Yaxi. Nueve, Gonzalo Ibaco. Y en once, Franco Canela. En el grupo de Sublete, junto a Guillermo Cicurec. En doce, Matías Lecano. Trece, Julio Villanueva. Catorce, Gastón Miqueira. Tiense, Lucas Pau. Diez, Diego García. Diez, siete, Alejandro Orsi. Y dieciocho, Gastón Sinuari. Qué gusto, Áquila, de tenerlo con nosotros. Qué lindo gusto de compartir la transmisión con ustedes. Le agradecemos mucho acá con Mochetto. Hoy tenemos un poco de monedas, pero le vamos a dar algo a Áquila, seguramente. Vamos, ¿no? Aparte, un vestuarista de lujo que tenemos la oportunidad de sumarlo. Hoy, a esta última presentación de San Miguel, jugando frente al excursionista. Un placer tenerlo aquí, en el aire de GT Radio del 88.9. Un placer, compañeros. Muy bien, señores. Bueno, ahí estuvo Matías Áquila, con titulares y suplentes de San Miguel y del excursionista. Somos, siete radio, somos el 88.9. Estamos acompañando al equipo de Patricio Hernández, que va por su partido número 97. Mochetto, 97 partidos cumple de Patricio Hernández. Seguirá uno de Hernández como técnico de San Miguel. ¿Cuál le fue en esos 97 partidos a Patricio Hernández al frente del club atlético San Miguel? Cuéntame, a ver. A ver, en la primera división de 34 partidos, ganó 14, empató 11, perdió 9. En el campeonato de la D, en el cual San Miguel ascendió, dirigió 20 partidos, ganó 11, empató 3 y perdió 6. Y en la C, 37 partidos, ganó 14, empató 11 y perdió 12. Más los partidos por Copa Argentina, que fueron 5. Eso es lo que ha hecho Patricio Hernández, que tiene como goleador a Luciano Pons. 32 goles en 50 partidos para Lucho, para el Rosarino. En este campeonato tenemos a Pons con 23, a García Barros con 8, a Ortiz con 6, a Kípez y a Palavecino con 3. Con 2 a Bernabé, con 1 a Matías Arce, Arito y Zaurrada, Ponti, Fisela y Julito Almirón. En total, en la temporada, San Miguel jugó 37 partidos. Falta este, ¿no? Ganó 14, empató 11 y perdió 12. 5 veces, Mocheto, San Miguel terminó con el arco en 0, ¿sí? 2 partidos con empate 0 a 0, 4 partidos con empate 1 a 1 y 5 partidos con empate 2 a 2. Marcó Luciano Pons, en el campeonato dije 23 goles. Marcó en 17 fechas e hizo 6 goletes los números de Patricio Hernández y de Luciano Pons. En la voz de Leo Gera, en la voz de la estadística de San Miguel. Bueno, y ya que está hablando de San Miguel, de Patricio Hernández y cómo le juega San Miguel, ¿va a continuar Patricio Hernández, Leo, al frente del trueno verde en el año 2016? Ayer recibí un mensaje a la noche. Ayer recibí un mensaje. A ver, sí, voy con vos, Matías. Ayer recibí un mensaje a la noche. Matías, vos me pisás cuando se venga San Miguel para la cancha. Decía, ayer recibí un mensaje por la noche que me dicen, la continuidad está encaminada, pero no asegurada. Bueno, eso me quiero decir por la noche. Está encaminado, pero que no está asegurado. ¿Y de qué depende? Y depende de algunas cosas que quizás en el entretienpo podamos escuchar la nota que le arrestamos a Hernández allí en Rosario. Se viene por la cancha San Miguel. Hay nombres. Le puedo preguntar una cosa a Matías, a ver si nos puede contestar. Ya que tuviste la oportunidad de estar, y estás mejor dicho, en el campo de juego. ¿Hay agua dentro del verde césped, Matías? ¿O tuvo la oportunidad ya de drenar un poco? Cuando ahí se viene San Miguel a la cancha, muchachos, dentro del terreno del juego, por lo menos, no hay charcos. Está bastante, pero único el terreno del juego. Don Cía y Cabo, obviamente, en las laderas del terreno del juego. Ahí está San Miguel, encabezado por Don Ergancía Barros. Camiseta negra para el equipo de Los Polvorines. La última vez de Luciano Pons. Quiero cantar dos goles tuyos, Lucho, para que seas top scorer, para que seas el pichichi de la liga. Un saludo muy grande para un querido colega como es Omar Cuello, ¿eh? Torbiente admirador de Luciano Pons, que está escuchando www.gptproducciones.com.ol889. Dos nuevos nombres se han agregado a la lista de refuerzos que está buscando San Miguel para la temporada. Bueno, ¿lo va a decir ahora o durante la transmisión? Porque usted es un poco misterioso en ese orden. El primer nombre que aparece en la lista es el de Nahuel Oviedo, delantero de San Telmo. Nahuel Oviedo. Es decir, no va a continuar en San Telmo en la primera vez. Y el otro nombre que pretende San Miguel es el de Sebastián Prieto, el lateral por izquierda de Talleros de Escalada. Prieto y Oviedo, los nuevos nombres de San Miguel para la temporada. ¿Hay uno más? Sí. Está encolumnado lo de Gonzalo Vivanco y también pretende al pelado Daniel Sosa, el jugador de... El pelado de San Martín de Bursaco. De San Martín de Bursaco, exactamente. Esos son los nombres. El saludo tradicional de San Miguel para con la gente de excursionistas. Mili, voy por dos a la radio y pegamos la vuelta ya por el comienzo del partido. ¡Vendemos, dale! Parrilla, restaurante y pizzería. La posta ofrece menú ejecutivo de lunes a viernes por 95 pesos. Horarios de atención de 12 a 15.30 horas y de 20 a 24 horas. Parrillada para dos personas, 230 pesos. Avenida Presidente Perón, 856. Muñiz, frente a la Plaza Muñiz. Teléfono, 4451-3958. La posta. Parrilla, restaurante y pizzería. La posta. Bien, señores, ahí está el búfalo Cezurac y Patricio Hernández. Y querido Áquila, lo último que es que sabrá antes que arranca el partido. Panorama desde el campo del juego, Mati. Vos sabés, Leo, que viendo ya los equipos en marcha, también tuvo que salir con la camiseta negra. No podían estrenar a otro tipo de camisetas porque, ¿qué pasó? Luego del partido con la Ferreres, toda la indumentaria excursionista, toda la utilería fue saqueada dentro del retorno excursionista. Entonces, fijate hoy que el equipo que dirige a Cezurac justamente hoy está con una camiseta y generalmente la utilizan las divisiones inferiores. No tiene su auténtica camiseta, la que suele tener incluso publicidades también. Y justamente al no tener otra indumentaria, la más que la tradicional, blanca y verde de bastones, hoy San Miguel tiene que jugar con esta camiseta negra. Y también la vida dura también, y lo perdió el arvisto también Rubino. En cuanto a la indumentaria que también tiene el arquero excursionista, Xavi Pascual, hoy vestido todo negro, pero bueno, este es justo. La vestimenta, tanto el short como la media de negro, así es que se diferencien de short y pliegas blancas que hoy tiene San Miguel, además de la camiseta negra, y eso no fue un impedimento según el árbitro del partido para que el arquero pueda usar la única indumentaria que puedo traer hoy, hasta aquí ya están los polvorines. Bien, señores, empieza a quedar todo listo para que arranque el partido. San Miguel va a atacar hacia el arco de la Ruta 8. Excursionista va a ir hacia el arco de la estación de los polvorines. Vamos a ver excursionistas el comienzo del partido. Agua. A ver, Casiaca, los que no se hacen para pasar desapercibidos son los árbitros esta tarde, Ojeda. Sí. ¿Te parece? También, Maki, a este campo de juego. Tienen que quedar desapercibidos por otra cosa, ¿no? Con el mismo color de la camiseta de Ceballos. Muy bien. Bien, señores, los números de excursionistas, gracias. Sí, realmente con la camiseta a raza verticales, como tuvo en alguna época San Miguel, con esos números negros que dificultan, ¿sí? Para la visión clara del sector de cabina. Bueno, menos mal, Mochetto, que dentro de todo, con estos vidrios pegados, que me dicen, ahí lo del arquero no le gustó, ahora parece que cambiaron de opinión y se va a poner una pechera de color verde. Decía, Mochetto, que más allá de que tenemos vidrios pegados, ¿no? Paños fijos. Paños fijos. Lógicamente. Hemos zafado, ¿no? Porque no ha hecho esas temperaturas altísimas, ¿eh? Y hemos zafado de fundamentalmente este partido, donde se presumía alta temperatura. Bueno, tenemos una temperatura acorde. Bueno, señores, empieza a quedar todo listo. Lucho, Pons, mírame, Lucho, mírame. Ahí, Pons, vengo a relatar dos goles. No, acá, Lucho, no, al revés. No, no, te estoy llamando, pero para este lado. Lucho, vengo a relatar de dos goles para que sigas el máximo goleador de campeonato. Lucho, a vos te lo digo, ¿eh? Hoy, el objetivo es que San Miguel gane y que vos conviertas dos goles, Lucho, en tu último partido con la casaca de San Miguel. Va a pitar, señores, estamos en juego. Ha picado el árbitro Rubino. Y viene el primer pelotazo largo puesto por... Por quien por Aguirre, pelota larga, que va a llegar a las manos de Bantome. Gran partido ha tenido Bantome en el partido frente a Central Córdoba. Ha comenzado el partido, estamos jugando en Polvorines. Barbaco Resto. Excelente picadas en pan casero. Pizza por metro. A la piedra. Salón y envío a domicilio. Un lugar para disfrutar en familia o con amigos. Visitanos en Facebook, buscando picadas en pan de campo. Perón, 2-4-8, Muñiz. Reservas y delivery. 52-92-49-81. Viene con la pelota. Viene avanzando Carena. Carena por la punta derecha con la marca. Firme de Bonasíes. Sigue Carena. Traba ahora Marcos y Zahorraga. Traba en Zahorraga. También de buen partido. En Rosario la pone para Ayonel García Barros. Barros que la tira atrás para Emiliano Ponte. Y vuelve a controlar otra vez la pelota. Carena. Carena que quiere meter en el centro. Se viene el banco. Viene cortando. Bien firme. Bueno, sigue. Y nace la contra para San Miguel. Pelota larga puesta para Lucho Ponte. Viene cortando primero Moreira. Saca Moreira. Controla Ponte por su autopista. Autopista izquierda. La pone para Barros. Barros de entrega para el mágico. Hola, mágico. ¿Cómo le va Ortiz? Ahí la tiene Ortiz. Ortiz que la juega para Ponti. Ponte mal. Jugando sin ahora para García Barros. Se venía Barros con la pelota. Ahí está. Rechaza la pelota. El central de excursionistas. Ahí lateral para San Miguel. Lo hace rápidamente Ponti. Ponti que la entrega para Ortiz. Ortiz la para Ortiz. Hay mano. Dice Rubino que fue pero no intencional. Viene cortando la pelota. Frede Frede que la pierde. La recupera Ortiz. Ortiz que la entrega ahora para Ortiz. Jordi que la va tirando para Ponti. Tiene Ponti. Ponti con la marca de escarren. Escapó Ponti. Le gusta jugar por ahí. Sigue Ponti. Ahora mano a mano con Quimco. La guirre. Y lateral para San Miguel. Y lateral para el verde. Y lateral para el verde. Somos la empresa líder en servicio. Luis Greco Catering. Compós con salones. Sonido. Fotos. Filmación. Video. Decoración. Ambientación. Y menúes a tu medida. Visita www.grecocatering.com.ar Comunicate al 155-914. Y atención. Luis Greco es diversión asegurada. ¿Qué pasó Matías? ¿Quién está en el suelo? Franco Gane. La Lv11. Recién sentía un poco de dolor en la espalda. Pero ya está arriba el lantero del Cucerita. ¿Me recordás entonces a la ternera Mati? Los suplentes de San Miguel. 12 Matías Carvalho, 13 Martí Larito, 14 Gabriel Serrano, 15 Máximo Vallejo, 16 Franco Miedo, 17 Julio Almidón y 18 Esteban Celpa. Y te aprovecho por el mismo precio los suplentes de escurricionistas. 12 Matías Alejandro, 13 Julián Villanero, 14 Gastón Piqueira, 15 Lucas Pau, 16 Horacio García, 17 Alejandro Orsi, 18 Gastón Siluani. La pelota va a ser sacada por Augusto Mantome, mil y dame una, veinte, vale. Tu calzado está en Patolandia. Somos la primera zapatería de San Miguel. Ha traído los números Mochetto, ha traído la estadística Mochetto. ¿Qué dice la estadística? No tan completo como usted, pero para contarle el historial, entre San Miguel y el escurricionista jugaron 35. Viene con la pelota Pons, Pons, mano a mano con la marca del hombre escurricionista. Falta contra Pons, falta de ceja, tiro libre para San Miguel, completala, dale. Decía que jugaron 35 partidos, San Miguel y escurricionista, de los cuales el trueno verde. San Miguel ganó 13 partidos, escurricionista, ganó 11 oportunidades y empataron los 11 partidos restantes. Está por encima la paternidad, obviamente sí hay paternidad de San Miguel sobre el equipo villero. Viene con la pelota, oficina, oficina que va a entrar uno para Barro, puede ser gole Pons. Se metió Barro, metió el centro para Lucho y está, no la pudo controlar Lucho. Cuando tenía el primero de zurda, la toca atrás Lucho, Lucho que va jugando para Orfila, San Miguel buscando el primero. Se viene Orfila, 4 minutos, primer tiempo, sigue Orfila, mete Orfila. La mete para Isaurraga, traba Isaurraga, viene cortando y viene sacando la pelota del fondo, escurricionista. La va sacando carrera, corta con la pelota, otra pelota tiene Ficela. Ahí está el rosarino, seguirá Ficela en San Miguel. La recupera Ficela, viene Ficela, Ficela que la pone para Isaurraga, falta contra Marcos. Tiro libre para San Miguel, 4 minutos, primer tiempo, tiro libre para el verde. 88.9, tu fútbol, GP Radio, la frecuencia más deportiva. ¿Cómo lo vive Patricio Hernández, Matías, el comienzo del partido, dígame Áquila? Muy tranquilo, habla con San Matías, analiza el juego, espera todavía, parado al lado del loco de su frente Patricio Hernández. Viene con la pelota Ficela, ahí viene San Miguel buscando el primero, corta, no otra vez, la saca afuera, Aguirre, no, era el número 2. Walter Ceja, ya me va a contar Mochetto cómo está parado tácticamente el equipo de Patricio. Que tiene encaminada la continuidad, ¿para qué tienes esto Mochetto? Tiene con la continuidad encaminada pero no asegurada. Va a sacar lateral Emiliano Conti, Ponte, que va buscando para García Barros. Viene Barros porque quiere meter el centro, Barros a la área. Se pasaba entonces, le quedó para Lucho Ponce y está Lucho de Peborarco, rebote, no había mano. No había mano de Carpintero, dice que sigue el árbitro y va saliendo por el sector izquierdo Chansey. Ahí la tiene Chansey donde está acumulada un gran parte de agua después de la lluvia de ayer. Hoy, 21 horas en el Monumental Argentina frente a Brasil. Y en la previa a las 8 de la noche, gptproducciones.com, vas a poder ver el partido en su totalidad. Este partido que por ahora empatan, San Miguel y Escursio 0 a 0. Ya podés bajarte la aplicación de la radio a tu celular. Y gana todos los premios semanales que tenemos para vos. Porque somos parte de tu familia. Remate largo por parte de hombres escursionistas. La viene controlando Augusto Bantome. ¿Cómo está parado tácticamente San Miguel Mochetto en el comienzo del partido? Un 4-3-1-2 en la línea de fondo por la derecha con Garbero. Los centrales son Palavecino y el número 6, Bonasíes, por la izquierda juega Emiliano Ponti. En la mitad de la cancha, Inza Burraga por la derecha, alternándose con Fisela en un sector y en el otro. Como volante central, como número 5, Alejandro Orfila. Cristian Ortiz de enganche y adelante el goleador, el pichiche, el top scorer, el capo cañonier. Y como le dice Leo Ojeda, el jugador Luciano Pons y García Barros, Leonel García Barros, completan el once titular de Patrizio Hernández. Viene con la pelota Ponti, Ponti, que la va perdiendo con la marca de ceja, le vuelve a quedar para el mágico, la tiene Ortiz. Ortiz que la tira para Inza Burraga, pica la pelota, llega a Carapintero, la hunda en el lateral, ahí cerca del banco de suplentes del Búfalo Sesurague. Lateral para San Miguel, que lo va a hacer en Iliano Ponti, lo hace Ponti, Ponti, que va jugando para García Barros. Viene Barros, rebota la pelota en él, cuando metía el taco, rebotaba la pelota en Carena, otra vez en Barros. Ahí lateral para excursionistas, hoy 21 y 30, juega el básquetbol de San Miguel, de visitante frente a Borón por la última fecha. Del nivel 1 de Febamba, en un rato nada más, Mocheto, en un rato Abril Toledo y Micaela Danamio. Las dos mejores nadadoras de cruz a Miguel en San Pablo, en Brasil, en el campeonato juvenil, en un rato nada más. La pelota, puesta para Inza Burraga, que la entrega para García Barros, se viene Barros, se quiere meter en el área. Viene sacando como puede, lo va taqueando, ahí rey, meten en el blanco largo, para ahora, para que vaya corriendo Semería. Ahí va con golpe de cabeza, ahora Gonzalo Vivanco, Vivanco dije, Vivanco. Pelota larga, puesta para Chancis, cortar fila, y lo fui reclava entregando para Garbero, Garbero que lo toga. En la derecha de la cancha para Ficera, y tiene autopista libre para ir. Viene Ficera, Ficera con la marca de Aguirre, sigue Ficera metido en el centro, buscando a Barros, viene cortando primero Moraira. Le queda en la revancha la jugada, se la entrega para Ficera, Ficera para Orfila, Orfila para Ortiz. Ahí la tiene Cristian, la va entregando para Ficera, otra vez para Ortiz, se la tiene en mágico, ahí está. Cambia de costa, la va entregando para Emiliano Ponti. Anda Emiliano, que tenés autopista para ir, la tiene Ponti. Somos GP Rayo 88-9, estamos en peluco, los dos ocho del campeonato, buscando que Pons sea el goleador del campeonato. Ahí la tiene Iso Rayo, Iso Rayo, que la va jugando, va para Bonasíos, Bonasíos, volver a empezar. Si la va a cambiar de costa para Garbero, ahí está Garbero, lo cruzaba recién Carpintero a Lucho Pons. Lo magusó al delantero, sabe Carpintero, es de Pons, pero está puesta para el gol de Barros, puede ser gol de Pons. Se viene Barros, es gol de Pons, es gol de Pons, y está Barro, tiró, afuera, afuera, el remate de García Barros. No sabía qué hacer la defensa de excursionista, si saliera a marcar a Barros o marcarlo a Pons. Le pegó de punta y por afuera García Barros, lo tuvo San Miguel Mochetto, llegó el equipo de los polvorines. Muy buena jugada, muy buen ataque del equipo de Patricio Hernández por la derecha. García Barros con el arco a su disposición, aunque con un poquito de poco perfil, porque estaba mejor posicionado. Luciano Pons optó por el remate al arco, el número nueve, la pelota que se fue por el cien del cabesaño. Primera situación clara de gol para el equipo local. Ocho minutos del primer tiempo, lo tuvo Barros, lo tuvo San Miguel, dame una, Mili. Somos la empresa líder en servicios, Luis Erico Gateri. Vendamos nuestro servicio en el lugar que vos elijas. Contamos con salones en toda la zona. Sonido, foto, filmación, video, decoración, ambientación y menúes a tu medida. ¡Pues te lo aplauso para ti, que quiero! ¡Vamos! ¡Me gustó! Visita www.grecocaterin.com.ar Comunicate al ciento cincuenta y cinco, novecientos catorce, veintidós cincuenta y cuatro. O visitanos en Delia, mil seiscientos cuarenta y uno, San Miguel. De lunes a viernes de diez treinta a doce treinta y de diecisiete a dieciocho horas. Con Luis Greco tenés servicio, calidad y atención. Luis Greco es diversión asegurada. Está saliendo con las pelotas, Miliano Ponti, te gusta el partido, Moscheto. Buen panorama de partido, la viene sacando Ponti, Ponti, que ese fauleado tiro libre para San Miguel de un excursionista que se para. ¿De qué manera? ¿De qué manera juega el equipo de ese sural? Con un 4-4-2 con Xavi Pascual en el arco. Los laterales son cejas por el sector derecho con el número dos y por el número tres sobre el costado izquierdo Alejandro Aguirre. Los dos centrales, Carpintero con el número cuatro y Moreira con el número seis. En la mitad de la cancha, el número diez, Carela, por el sector derecho. El doble cinco está conformado por Fredes y Yanzi. Sobre el costado izquierdo juega el número ocho, Soria. Y arriba, los dos hombres de punta, los dos delanteros, Gonzalo Vivanco con el número nueve. Y Juan C. Merida, el número once, el once titular. Los once que echó a la cancha hoy Guillermo Cesurá. ¿Qué pasó, Áquila, ahí abajo, con alguna amarilla que revolió Rubino? Sí, le nos vamos a dejar el número uno del discursionista Gonzalo Vivanco por haberlo ido apurando abajo cuando había cometido una falta sobre el número tres, Emiliano Ponti. Se ha ayudado a dar su primera indicación Patricio Hernández. Quiere que juegue largo, a pases largos, pero bueno quiso. ¿Por qué? Porque a pesar del agua, el paso está muy largo y la pelota no rodea mucho. ¿Y qué dice Cesurá, que mientras tanto el técnico de la visita? Tranquilo, el técnico de excursionista, parado al lado de la línea de cal, no hay una indicación de problemas, aquí tiene más cerca, generalmente al número cuatro, de él o no ir y camina a Fredes. Bien, se viene con la pelota avanzando el equipo visitante, le pega el arco, gol, se me iría, gol de excursionistas, lo hizo se me iría, Juan se me iría entrando por el rincón derecho del área a los once minutos del primer tiempo, el clásico gol que siempre recibe San Miguel en los comienzos de los partidos y no en la excepción en la última fecha del campeonato. Juan se me iría, a los once minutos del primer tiempo, entró por ese callejón, sin solución por todo el campeonato, Hernández dijo en Rosario, ni déficit, así no ha consolidado una defensa, no ha convertido a se me iría por ese tubo defensivo que dejó San Miguel, pierde el verde con excursionistas, excursionistas uno, San Miguel cero, se me iría, el autor del gol. El karma en el año dos mil quince de San Miguel fue la defensa y no es la excepción, obviamente en esta última fecha, por el medio otra vez le entraron a San Miguel, definió cómodamente se me iría, se pone en ventaja excursionista sin prácticamente haber llegado a tres cuartos de cancha, pero el fútbol es así y San Miguel lo paga caro, tan caro que ni siquiera se pudo meter en el reducido. ¿Y qué dice Patricio Hernández, áquila después de esto? No le gustó nada, la entrada del helatero fue finalmente Franco Canela, el autor del gol, el primer gol que convierte en nombre de excursionistas en el campeonato. Bien, gol de Carela, y Zezurac apretó el puño o no, mi amigo? No, por favor, totalmente neutrales. Bien, no digo, Zezurac apretó el puño, le digo. Y se agredizó todo el banco en su frente realmente, excursionista quiere decir que la victoria, más que nada para cerrar el día del año, porque el día del promedio, ni tampoco, obviamente, el chance de ser el reducido tiene, le sigue al conjunto, no va a gobernar hoy la victoria, por lo menos, para cruzar el promedio de canela el año que viene. Bien, con gol de Carela, entonces, y está ganando en el otro arco, lo han hecho, ¿no? El gol, entonces, y estos números que, repito, son casi que ilegibles. Y más a la distancia, el gol de Carela, a los 11 minutos, San Miguel está perdiendo por un tanto contra 0, dame una, Mili. Minicuotas Ribeiro te ofrece celular Hyundai Ultra Air Libre a 7.399 pesos, en 13 minicuotas fijas de 699 pesos. Minicuotas Ribeiro, primero la gente. Tiene la pelota, tiro libre, en salida para excursionistas, que está ganando por un tanto contra 0, Hernández sale del banco, Matías pide por la hora, que descuente el árbitro Rubino. No hay aceptable, bueno, tendrá 6 meses. Aquí, ahí abajo, Hernández, te escucha, Leo. Tengo el árbitro, el pasticio, casi que dialogando para que descuente el árbitro, ¿no? Y sí, totalmente, no le gusta nada, doctor, a día de tiempo, que va a empezar a ser el excursionista con la bestaja del marcador. Bien, señores, lateral para San Miguel, que tiene que otra vez, otra vez, sacar la cara para empatar el partido para después ganar lo lateral, que va a ser Emiliano Ponti. Ponti, que va a ser lateral, pierde San Miguel, llegando al primer cuarto de la rapidez para Isaurraga. La más cara había sido para San Miguel, ese remate de barro que se había ido lejos del parante de Xavi Pascual, el hombre nacido en Bilbao, el arquero de excursionista. Explícame, Mochito, decime, contale a la gente, ¿por qué San Miguel pierde el partido 1 a 0? Y pierde porque siempre de esta misma manera, San Miguel, lamentablemente, terminó sufriendo en este año por no tener una defensa consolidada. Esto es lo que le ha costado a Patricio Hernández a lo largo de todo este año en formar el 4 del fondo o el 3, eventualmente, cuando tuvo que jugar con Líbero y con 12 stopper. En definitiva, es lo que termina sufriendo de manera masiva San Miguel, y esta tarde, no es la excepción, volvieron a convertirle en los pocos minutos de juego que se llevaban a cabo. 15 minutos del primer tiempo, San Miguel pierde por un tanto contra 0, aquí en Polvorines por la última fecha del campeonato. En Sodimac, siempre tenemos lo mejor para vos. Sodimac, mejor precio, mejor atención. Vos, ya fuiste Sodimac. Mañana a las 5 de la tarde juega Juventud Unida, a suerte y verdad, en la cancha de la Ferreria, puertas cerradas para continuar en la categoría. Tiene que ganarle Juventud Unida a Luján y esperar que JJ no le gane a Cañuelas, que empate o que pierda el equipo de La Fuente. Se la juega el equipo del hospital, entonces, para seguir en la C. Y viene avanzando, otra vez excursionista, la viene trayendo Soria. Soria le pegó al arco, por encima del travesaño. Se salvó San Miguel, buen remate, buen remate de Soria, del número 8. Sí, señor, otra buena jugada de excursionista, en este caso, sobre el sector izquierdo. Enganchó, le quedó el arco de costado. Probó el número 8, Matías Soria. La pelota cerca del segundo palo, del ángulo superior izquierdo del arquero Bantome, se salvó otra vez a Miguel. Y entonces Juventud Unida va a jugar con Ferreiro, Acosta, Sosa, Espinosa, Spinelli, Ferraris, Gordillo, Surco, Sanabria, Ríos y Carrocino. El equipo de Carlos Acosta, repito, que va a estar jugando mañana en la cancha de la Ferreria, cinco de la tarde, a puertas cerradas, buscando mantener la categoría. Tengo tiempo, dale. Barbaco Resto, excelente picadas en pan casero, pizza por metro, a la piedra, salón y envío a domicilio, un lugar para disfrutar en familia o con amigos. Visítanos en Facebook, buscando picadas en pan de campo. Perón, 248, Muñiz, reservas y delivery, 52, 92, 49, 81. Tiro libre, le va a pegar a la pelota Cejas, Cejas que la va entregando ahora para Jansi. Se viene Jansi, tiró el centro, la deja pasar Bantome, va a tener que salir San Miguel desde el saque de Arco. ¿Te puedo hacer una pregunta? Hágame una pregunta. Me la responde cuando usted quiere, ¿eh? ¿Qué es de la vida de Cachete Acosta y qué es de la vida de Bernabé en San Miguel? Hoy, por ejemplo, hoy no fueron convocados para este partido ni Acosta, ni Caballero, ni Alonso, ni Artabé, ni Lipporace, ni Coronado, ¿eh? Habrá que ver cuál es la historia de estos hombres. ¿Tendrá algo que ver eso con la continuidad de estos jugadores? Viene perdiendo la pelota Ponte y le quedó para Carela, se viene Carela, Carela quiere enganchar, Carela que va abriendo para Jansi, se viene Jansi por la punta derecha, la tiene Jansi, Jansi, la tira otra vez para Carela, para Carela, por tanto, Alejandro Orfira, ahí la tiene Orfira, Orfira, se rebota en Carela, ahí lateral, lateral, lateral para San Miguel. Como la empresa líder en servicio, Luis Greco Catering, con todos los salones, sonidos, fotos, filmación, videos, decoración, ambientación y menúes a tu medida. Visita www.grecocatering.com.ar Comunicate al 155-914-2254 Con Luis Greco tenés servicio, calidad y atención. Luis Greco es diversión asegurada. La pelota se le fue afuera a Gonzalo Vivanco, el lateral para San Miguel, llegando al minuto 19. Lateral que hace Ponti, Ponti, que la juega para García Barros, para Isaurraga. En un ratito, Mochito, te voy a pedir calificaciones de la temporada. Si vos fueses el que levanta o baja el pulgar, continuidad o no, de algunos jugadores de San Miguel, te voy a... Qué malo que es usted, así me deja mal parado ante toda la audiencia y ante todo, ¿no? Bueno, porque a vos te pagan para que seas comentarista. Yo le voy a responder igualmente. La lateral, el César, la tiene César, César que la va jugando más a la derecha para que la tenga Carela. Carela que la pierde con la marca de Orfira. Pero también la va perdiendo, la recupera Orfira, la recupera Carela, Carela que la entrega para Zoya. Si viene Zoya, Zoya que lo va a buscar para el remate de Semerio, le pego al arco a las manos de Augusto Bantome. Hablando de arqueros, acosta Bantome Carvallo. ¿Qué hace Mochito para la continuidad, para la próxima temporada? ¿Le respondo? Ya está con el silencio, me dijiste que San Miguel tiene que incorporar a arqueros. La viene trayendo Pons, ahí se viene Luciano en el último partido con la casaca de San Miguel. La entrega para Ficera, Ficera para el mágico, la tiene Ortiz. Ahí la para el número 10, ahí la tiene Ortiz, Ortiz que la va soltando para... ¿Quién? Para Ficera. Ficera que le pega como en el patio y por arriba para Pons, no hay penal contra Pons. No hubo codazo de Carpintero, hay un duelo especial entre Pons y Carpintero que va sacando la pelota. Recupera con golpe de cabeza Ficera, Ficera que lo quiere buscar y Zahurraga, Zahurraga para Orfira. Orfira para Zahurraga, pase, Ponte y vaya. Ahí la tiene Emiliano, somos Jefe Radio 88.9, somos jefes de producciones.com. Ocho de la noche el partido completo, ahí está por la web, lo podrás observar. La viene trayendo la pelota Ponte, Ponte para... ¿Quién? Para Bonasíe, Bonasíe para Ponte. ¡Andá, Ponte, andá! Ganó la cuerda Ponte y ese gol de empate, metió el centro Ponte y está Ponte. Viene sacando con golpe de cabeza, viene sacando Zahurraga con golpe de cabeza. Tu calzado está en Patolandia, somos la primera zapatería de San Miguel. Sí, Mochetto después de esta, pará, pará porque viene Ficera. Ficera que la quiere jugar, para Ortiz, rebota la pelota, se te cayó algo ahí. La viene trayendo la pelota, Ficera, Ficera para Ortiz, somos jefes de radio 88.9. Otra vez la pelota para Ortiz, última fecha del campeonato. Pelota entregada para Luciano, Ponte, para Ponte, Ponte que la pone para Barros. Ahí viene San Miguel con la pelota buscando el empate. Ahí viene Barros, Barros, tiro el centro, el manotazo de Pascual. El manotazo de Pascual, el hombre, con ese uso, con esa remera verde. Metió el manotazo, le quedó para Orfila. Orfila la mete adentro para Ponte, cabezazo, salió Pascual y controla. Meta centro lo tuvo San Miguel Horacio. Sí, señores, ahora por arriba San Miguel para que se luzca, porque tiene buena altura el arquero español, Xavi Pascual. Empieza de a poquito San Miguel a tratar de equiparar el partido, porque después del gol de excursionista, como que se olvidó San Miguel, que tenía que ir hacia el arco de enfrente para tratar de ganar el partido. Después de esta voy con Matías Águila para que me haga un recorrido por los bancos. Viene trayendo la pelota a Frede, Frede que la va jugando. Ahora, para quien, para que la sostenga Cejas, se quiere meter en el área. El número 10, Carela, saca el arquero Pantome. Pantome que se la va sirviendo para mí, que no es Ponte, Ponte, que la juega mal. La quiere recuperar Frede, Frede que la va soltando más hacia atrás. Ahora, para que la sostenga Chansi, y Chansi que la va jugando para Cejas, se viene Cejas, Cejas para Carela. Se viene el 10, y Carela que la va soltando otra vez. Ahora, para que se venga Frede, los números de excursionista me vuelven loco, Mocheto. Ahí va sacando la pelota a Frede, Frede que la tira sin tornizor afuera. Matías Águila, que dice Patricio en la banca de San Miguel. Le pide siempre generalmente al 2-3 se viene a Ponte, que sea la primera salida siempre por la izquierda. En la red está que el equipo llegue hasta el borde del área, pero no termine de concretar la jugada. No me acuerdo lo que me dijiste, Águila. Los suplentes de San Miguel, ¿quiénes eran? El número 12, Matías Carballo. 13, Martín Arito. 14, Gabriel Serrano. 15, Máximo Vallejo. 16, Franco Vido. 17, Julio Arvirón. Y 18, Esteban Celpa. ¿Qué dice Guillermo Cesurá, que el técnico de excursionistas en el banco? Muy tranquilo, hasta ahora con la victoria parcial 1-0. Le pide a la defensa que no se desordene. Y a Semería, por la banda derecha, que se haga el eje del juego. ¿Y los suplentes del equipo de Belgrano, quiénes son? 12, Lecano. 13, Villanueva. 14, Piqueira. 15, Pobre. 16, García. 17, Orsi. 18, Silvani. Corner para excursionistas. La hundió Ponte en el corner. ¿Quién va a ir desde la oreja derecha, Matías, a pegarle? Sí. Se acerca para entrar al número 7, Diego Jansi. Se va a pegar Jansi a la pelota. Arco de la estación de Pueblines, donde convirtió Carera el primer gol del partido. Hay corner para excursionistas. Rubino dice, dale, apurate de una vez. Hacelo. 23 minutos del primer tiempo. Ya te voy a pedir la consideración, Moscheto. Corner. Hoy San Miguel, mañana Juventud Unida. Mirálo, Carpintero con Ortiz. Mirálo, a los manotazos. Mirá cómo se agarran. Ahí Ortiz con Carpintero. Ahí se va a pegar a la pelota. Ahí corner, oreja derecha. Le va a pegar Jansi. Metió el centro al área. Cabezazo. Van Tomé. Cabezazo de Carpintero. Van Tomé con Moreira. Cabezazo de Moreira y estuvo atento. Van Tomé. Buenas tardes. Qué locos los números, Moscheto. No veo nada. Estoy viejo. Me veo que era el 6, eh. Moscheto, estoy viejo. Ya no veo nada, eh. Ya no veo nada. Hay lateral para el equipo de Pueblines. Lo va a hacer Garbero. Hace el lateral. Y llama la atención de que Carpintero, al no tener mucha altura, a pesar de eso, igual va a buscar el centro al área rival, como en este caso, y a manotearse con Cristian Ortiz. Lateral que hace oficina, oficina que la va entregando para García Barros. Barros que va luchando con la marca. Ahí la tiene que sacar. Le marca el pase. Semería va a llegar. Van Tomé, Van Tomé, Van Tomé. Van Tomé que le pega con la pierna derecha. ¿Dónde va a caer la bola? En Freddy. Si Freddy que se la regaja por Orfila. La tiene Orfila. Orfila con la marca de Chansey. Ganó la pelota. Y se viene el equipo visitante. La controla Soria. Se le creaba jugando para el pase de Semería. Semería tiró. Afuera. Afuera se lo perdió el once Semería. Afuera se lo perdió por encima del travesaño. Lo perdió Semería. Levantaba las manos como implorando. Augusto Van Tomé. Los centrales de San Miguel de Canes. Estuvo de todo el campeonato. Moscheto. Sí, señor. Y por la puerta del área. Por la puerta grande. Por la media luna. Por allí Semería. Se hizo un ping y giró. Entre los dos centrales de San Miguel. Giró y le quedó el arco de frente. Le dio de zurda por arriba del travesaño. Situación propicia otra vez. Para excursionista que gana. Y uno a cero. Y gana bien. Ya a esta altura del partido. Una inquietud que lo tuvo la atentia. Patricio Hernández a lo largo de toda la temporada. No poder solucionar el tema defensivo. San Miguel creo que por esto terminó pagando caro. Y no se pudo meter en el reducirse. ¿Qué dice Patricio Hernández? Áquila. Ante estos errores defensivos del equipo local. Sí, Patricio Hernández no le gusta nada. Se quedó protestando con el asistente número uno. Néstor Domínguez. Porque pedió posición adelantada de Franco Canela. Bien. Ahí se va. Con la puerta. Ya te voy a preguntar por los defensores. Mochetto. Te voy a preguntar por los defensores. La pierda la pelota. Garbero tiene que llegar para cortar para vecino. Ahí corta para vecino. Para vecino que le va a meter contra el rincón derecho. La saca para vecino. Para vecino que la entrega ahora para que venga. Ahí fracción de Ortiz. Se que siga. Se mete Vivanco. Se viene Vivanco. Vivanco que la va soltando para Chansy. Y Chansy que la juega para Karen. Se viene Karen a Karen con la marca de Insaurraga. Somos 88.9. Estás en GPRadio. Estás en www.gptproducciones.com. Se le va la pelota. Afuera Insaurraga. Ahí lateral para excursionistas. Tengo tiempo, dame una. Tu fiesta está asegurada. Está asegurada. No. Con Barman Choi. Con Barman Choi. Barras móviles de tragos libres. Con y sin alcohol. Para casamientos, cumpleaños, despedidas, empresariales. Barman Choi. Comunicate al 155-914-2254. Distinguí tu evento con Barman Choi. Dentro de Chansy. El remate de Vivanco y controlo Bantome. La saca rápidamente para Luciano Pons que todavía no ha tenido actividad. La saca Carpintero. Plancha de Pons. Contra la humanidad de Carpintero. Tiro libre para excursionista. Empiezo, Mochito. Empiezo, mi querido Mochito. A ver, acá tengo la lista. A ver, los que están jugando hoy. Bueno, no. Garberos del club. Bueno, no. Yo creo que... ¿Cómo lo toma usted a Bernabé? ¿Como defensor o como volante? A ver. Tomalo como vos quieras. Bueno, si lo tomamos como defensor, Bernabé quedaría a mi gusto, ¿no? Firma Horacio Mochito. Bernabé, Arito, Kipes, Liporace y Ponti quedan. El resto, seamos fuori. Ah, pero eso es muy duro, ¿eh? ¿A quién dejás entonces? A Bernabé. A Bernabé. Kipes, Arito, Liporace y Ponte. ¿Y el resto afuera? Sí, señor. Ah, la pelota. Qué duro que estás, ¿eh? Bien. Ya que está tirado... A ver, ¿quién está en el suelo aquí, las excursionistas? Si no me equivoco, desde aquí en la posición de que estoy, es el número 2 de Darío Carpintero. Por casualidad, por casualidad, muchachos, que Darío Carpintero es el único sobreviviente de aquel equipo de excursionistas que en el 2012 enfrentó por última vez aquí a San Miguel y ganó un 1-0, casualmente también con gol de Darío Carpintero. Y el día de que vivimos ese escándalo, ¿no? Que a San Miguel lo tuvo prohibido de jugar en su estadio por casi una temporada. Bueno, mejor no recordarte. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo quiero recordar el plantel de San Miguel. Porque San Miguel tuvo de Arqueros esta temporada a Carvallo, a Bantome y a Costa. No estuvo Grieger, tampoco Velázquez. No. De Defensor estuvo Liporace, para vos sigue. Arito también. Bernabé también. Sí. Bueno, Báez ya no está, pero fue componente del plantel. Garbero sigue. Ponti sigue. No, Garbero, el club va a seguir. Ponti va a seguir para la vecino. Bien. Y Bonasíes tampoco, bien. Ya, te callás la boca. Bueno, de volantes, mi amigo. ¿Por qué no me preguntas? ¿Y qué yo le dije? A ver, a ver, vamos a hacerlo más fácil mientras hay tiro libre. A ver, Alonso debe seguir. Sí. Bueno, Lloret que no está más. Coronado. Sí. Sí. ¿Ortiz? Sí. Bueno, Turbini está en Atlas. ¿Maxi Vallejo? No. Hablamos, quieto, no seas cagón. No, si no nos respondo por algo es. Fisela. Que siga. Caballero. No. Serrano. No. Insaurraga. Sí. Orfila. Sí. Estuvo Arce también, ¿te acordás? ¿Y sabés quién estuvo en el plantel? ¿Y sabés quién estuvo en este plantel también? Oliva Pasa. Sí, señor. ¿Te acordás bien? Bárbaro. No con esto quiero decir que siga porque ya no está. Claro. Si estuviera. Estuvo Brown también. Bueno, estuvo Brown. Delanteros. Barros. Que siga. Bueno, no está Mascarrenio. Ponce se va a ir. Bueno, ojalá que siga. Almidón. No. ¿Y Celpa? No. Listo. Ahí está. Bajo la firma de Horacio Moschetto, ¿eh? Que ha arrugado más en la barrera. Más. Ah, yo arrugué con todas las cosas. A todos los que dejé afuera. Lateral. Lateral que va a ser Ceja. Somos Jeper Radio. Se reanudó el juego. Ahí hace el lateral. La viene sacando Orfila. Orfila que la pone para Ortiz. Ortiz con golpe de cabeza buscándolo aquí en... Ah, García Barros. Viene cortando Carpintero. Pincho una nube Carpintero. Saque de arco. Alavantome. Salvame, mire, en este momento. Salvame, dale. Pizzería Olivera. Las mejores pizzas al horno de barro. Tentate con las promos de martes y miércoles. Llévate una pizza. Y la segunda de mozzarella al 50%. Esperamos en nuestro salón. Delía 772, Delía y San José. Muñiz, hace tu pedido. Al 44516139. O al 54362876. Búscanos en el Facebook como... Olivera, Olivera. Pizzería Olivera. La mejor pizza a la piedra. Pisa conmigo. ¡Ah, cae la pelota, Carpintero! ¿Qué pasó con García Barros? Ya me lo va a contar Áquila. Viene sacando la pelota Bonasíes. Ahí la tiene Bonasíes. Bonasíes que la entrega para Ficela. San Miguel pierde 31 minutos del primer tiempo. Lo veis por GPRadio en 88.9. Somos www.gptproducciones.com. La pone Garbero. Garbero, que será regalo en el pecho. Para que se venga Cejas. Ahí en el punto central de la cancha. En el ombligo de la cancha. La va poniendo para Carela. Se viene Carela. Carela para Vivanco. Vengo para Carela. Carela se metió en el área. Bantome sale. Se lo perdió excursionista el segundo. No se puede creer lo mal que marca San Miguel atrás. Pero muchachos, vamos, muchachos. Vamos. Y después yo soy duro, ¿no? Muchachos. Imagínense, si yo no arrugaría, no queda nadie. Vamos. Obviamente que no están todos en la misma volta. Pero lamentablemente, salvo tres o cuatro del plantel defensivo de San Miguel, me parece que no da para más. Vamos, muchachos. Defender ese último partido. Vamos. Como ya no hay presiones. Hay que jugarlo al partido nada más. Viene con la pelota Carela. Ahí la tiene Carela. Carela con la marca de Ponti. Le sigue Carela. Viene por la derecha. La viene soltando para Soria. Soria para Carela. La pelota que se va. ¿A dónde se va? ¿A dónde? No. ¿Obsay? Decí que Carela, perdóname que te interrumpa, en la anterior no tuvo ese segundo de lucidades para jugar la pelota directamente, para pegarle él al arco, porque si no era el segundo, créanme, el excursionista. Y le erró. Le terminó pifiando porque fue un tirito. El que salió al medio, si estaba más preciso, era el segundo del equipo visitante. Milagro Sáez, como siempre, trabajando allí al estajo, como cada fecha en el campeonato. Un beso muy grande para nuestra querida amiga, para Milagro Sáez, que ha trabajado durante toda la temporada allí en estudios. También Raúl Lissera, también el P.I.B. Play, que ha estado en algunos partidos. Así que el agradecimiento ya hay que agradecerle a toda la gente que ha trabajado durante esta temporada que arrancó acá contra Cambaceres y que está terminando acá contra Excursionistas. Así que para Luis Greco, para toda la gente de la radio, desde el primero hasta el último, realmente un abrazo y un beso muy grande por el laburo que han realizado para que te llegue a vos, a tu casa, al trabajo, en el colectivo, donde quiera que estén las transmisiones de los partidos. En radio, también haciéndolo por internet. Ahora, sí, Mati. No está nada con forma del Patricio Hernández, llamando a mover a todos los suplentes. Tiene la plata para Pons, metió el centro, Pons atrás. Cuando quería llegar, Cristian Ortiz viene sacando la pelota. Moreira, corta la fila, recta final del primer tiempo. Piedra San Miguel por un tanto contra cero, pero está puesta para Luciano Pons. Le va quedando para que la recupere. Ahora, Pibanco, Pibanco, que la pone. La entrega para Frede, se viene Frede y le empieza a picar Carela. Salga, Bantome, salga, Bantome. ¿Hacemos recuerdo? Sí, acá. ¿A quién se parece en el pique, en el tranco, el número 10, Carela? ¿No es una especie de Gastón Córdoba? Al actor. ¿De Gastón Córdoba y una especie de Pablito de Sombe? Bien, va sacando la pelota. La tiene Isaurraga, Isaurraga para el mágico. La tiene Ortiz. Ahí la tiene en la salida de la bomba central. La va jugando para Garbero. Garbero, que la entrega para Ficina, Ficina otra vez para Ortiz. Se viene el cerebro de San Miguel. Ortiz, que la pone para Lucho. Chao, ¿cómo te vamos a extrañar, Lucho? La tiene Pons. Pons que mete el centro. Rebota la pelota en la espalda de Aire. Y la va sacando Frede. La tiene Frede, esa la pelota. Mira el panorama. Le va marcando el pase. Pibanco por la derecha. Corta bien Bonasíes. A ver cómo lo va a jugar San Miguel a la recta final. Día viernes, no importa. San Miguel ha llenado otra vez la cancha, acompañando a su equipo. La recupera Orfila. La tiene Orfila. Le hace un gol, pero sigue el pelado. Pasó Orfila. Le dice Rubino, ¿no te das cuenta que me están haciendo piquete de ojo? Que me pegué una patada, que me agarró una camiseta. Y vos no cobras nada. Siga, dice Rubino. No pasó nada. Pelota larga, puesta para el número 9. Y Banco le mete un codo. A ver, aquí la voz más cerca. ¿Qué pasó? No, me parece que va con el brazo arriba, pero no. Sí, la intención absoluta de golpear al jugador. Cobró falta finalmente Rubino y no va a haber tarjeta. El tema es injusto y que comete la falta. En Gonzalo y Banco ya tiró la tarjeta para ella. Y señor, pelota de Franco Ficela. Ficela para Ponti. ¿Qué me indicás con el dedo? No, que se están manoteando justamente Bibanco y Bonasíes. Bueno, por eso son compañeros ya a partir de la próxima temporada. Lateral para San Miguel, que va a ser Ponti. Ponti la juega para García Barros. La tiene Barro. Barro no se debe de ir, ¿eh? Barro se tiene que quedar en San Miguel. Por supuesto. El toro no se tiene que ir. Corta Bonasíes. Se la regala en el pecho para Karen. Le viene cortando Ponti. Ponti que la juega mal para Orfila. El que la tira ahora ese. ¿Quién es? Semería. Semería quedaba soltando. Otra vez para Canela. Canela para Semería. Semería para Bibanco. Semería y Bibanco. Falta contra Gonzalo. Es bravo. Bueno, es que le digo. Es bravo. Es bravo Bibanco. A ver, te miro, Mocheto. ¿Te gusta Bibanco para que sea el centro delantero de San Miguel? Reemplazando a Ponce. Sí, creo que es una buena incorporación. Habría que ver quiénes son los otros posibles delanteros que pueden llegar en caso que termine migriando. Luciano Ponce, el goleador de San Miguel. Pero se debería una buena opción para acompañar adelante a García Barros. Alguien me dijo que Ríos no está tan cerca de San Miguel. El negro de Ríos. ¿Te gusta? Sí, cómo no. Encima es hincha de San Miguel. ¿El chip y gordillo te gusta para este equipo? Sí, pero el chip y gordillo no es delantero. No, no, pero te digo. Se está hablando también del chip y gordillo para el equipo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bien, bien. El pelado Sosa, el de San Martín de Bustazo. Muy buen jugador. Espero que ese, si vendría Sosa, juega enganche con Mortís. Media punta, ¿no? Puede jugar también a Ríos. Totono Torres se habla de Jonathan, el de San Miguel. Es colegial. Tiro libre. Le va a pegar a Aguirre. Está también Oviedo, el centro delantero de San Telmo. Arma la barrera, Bantome. Ojo, Bantome, el palo izquierdo. Ojo, que le pega bien a la pelota a Aguirre. Ahí pasó. Aguirre jugada preparada. La pone para Jansi. Y no llega, no llega, no llega. Ahí saque de arco. Saque de arco para el equipo de los polvorines. Ahí saque de arco para Bantome. Crédito General Sarmiento te premia. Porque sos el mejor. Solicita un crédito en efectivo hoy. Y te regalamos dos cuotas. Dos cuotas de regalo. Tenés hasta treinta mil pesos, más dos cuotas bonificadas. Crédito General Sarmiento te premia. Crédito General Sarmiento te premia. Miguel Moschito. Sí, señor, que parece desperezarse de esta siestita, a pesar de que son casi las seis de la tarde. Este, el primer equipo de Patricio Hernández que vino acá para dejarlo goleador a Luciano Pons. Pero de esta manera me parece que si no lo asisten por lo menos se le va a hacer difícil. Ya podés bajarte la aplicación de la radio a tu celular. Y gana todos los premios semanales que tenemos para vos. Porque somos parte de tu familia. Somos la empresa líder en servicios. Luis Greco Caterin. Prendamos nuestro servicio en el lugar que vos elijas. Contamos con salones en toda la zona. Sonido, foto, filmación, video, decoración, ambientación y menúes a tu medida. ¡Pueste el aplauso para la pincelera! ¡Vamos! ¡Me escucho! ¡Vamos, me gusta, me gusta, me gusta! Visita www.grecocaterin.com.ar Comunicate al ciento cincuenta y cinco, novecientos catorce, veintidós cincuenta y cuatro. O visitanos en Delia, mil seiscientos cuarenta y uno, San Miguel. De lunes a viernes de diez treinta a doce treinta y de diecisiete a dieciocho horas. Con Luis Greco tenés servicio. Calidad y atención. Luis Greco es diversión asegurada. Va sacando la pelota desde el fondo San Miguel con Palavecino, la va entregando. Ahí está, saca Palavecino, Palavecino sin apoyar en Isaurraga. Ahí lateral para excursionistas. Recta final del primer tiempo. ¿Cómo continuará también lo extra futbolístico, no? En estos meses sin actividad. Digo el tema de la quiebra. Digo el tema de la sindicatura. Digo el tema de los terrenos. Digo esta nueva... Depende mucho la continuación del técnico en esto, ¿le parece o no? Esta nueva era de la torre como intendente de San Miguel. Con la aparición de Leon Ardini como intendente de Malvinas Argentinas. ¿Cuántas cosas que juega San Miguel fuera de la cancha, Horacio? ¿Viene bien estos casi dos meses de parate? ¿Es perjudicial o va a ser, en definitiva, va a ser beneficioso para San Miguel? El tiempo lo dirá, seguramente. Exactamente. Pero digo, estoy también muy interesado por lo que pase. También fuera del campo de juego, en los escritorios, ¿eh? Repito, quiero... Por eso digo, si estos dos meses de parate sin jugar San Miguel o casi tres meses que va a tener desde aquí a principios de febrero, fines de enero, cuando empiece el campeonato del año 2016, si vendrán a ser beneficiosos o perjudiciales para este futuro institucional de San Miguel. Viene con la pelota Vivanco, Vivanco con la marca de Quinto, la marca de Garbero. Sigue Vivanco, Vivanco, soltando a mi infracción. Dice que sigue el árbitro. Le quedó para Chancey, la tiene Chancey, Chancey que la va a intentando para Carera. Queda un hombre de escurcio tirado. La va a recuperar y la tiene a la prota Walter Cejas. Se viene Cejas, Cejas que la quiere jugar otra vez para Carera. Para el número ocho. Se viene Soria. Soria para Chancey. Se metió en el área. Soria corta, Ponti, de un San Miguel, mi querido amigo, que no está jugando para nada bien, ¿eh? Para nada, bien, Leo, para nada, porque en estos, en este primer tiempo, a lo largo de los primeros cuarenta y tantos minutos que van de esta primera etapa, San Miguel no ha concretado gol, ni mucho menos. Obviamente que ni una jugada de riesgo se le puede contabilizar a San Miguel en los primeros cuarenta y cinco minutos. Tuvo dos o tres, una de ellas fue gol, el equipo visitante, y San Miguel pareciera como que es más de lo que se ha visto durante todo este año 2015. Hoy no es la excepción. Mirá, tiene un tiro libre San Miguel, Mochetto, cuarenta y un minutos, primer tiempo. Tiro libre para San Miguel, sin jugar bien. Ahí va el equipo de Patricio Hernández. Le va a pegar a la pelota Ortiz, meta a la mago, vamos. Eh, meta un poco de magia en el área que da. Al arco de la ruta ocho, metió el centro Ortiz, solo pozo, y está, le erró al arco. Le erró al arco a Luciano Pons, hay agresión, hay agresión de un hombre de excursionista, no lo vio Rubino. Hubo una agresión de Carpintero, creo, contra Luciano Pons, ahí se enoca también con Bonasíes. Muy guapo, Carpintero. No le acertó al arco Pons, no le acercó al arco Pons, ahí lo está llamando el árbitro, aquí a Bonasíes. ¿Y a Carpintero? Y a Carpintero, veremos a quién le están llamando. Se lo perdió Pons, porque no le acertó al arco en el empate, Moschetto. Voy con vos, Matías, abajo, decime. Sí, repasamos los amonestados, entonces, por el lado de San Miguel, el número 6 de ahí, como Bonasíes, el primero en el segundo, y el segundo en el equipo de abajo, el número 2, Darío Carpintero. Bien, se tienen ganas, ¿no? Hace tiempo. Tienen 4, Carpintero, perdón, ¿eh? Sí, a ver, roja, hay una roja, hay una roja, se va Bonasíes, a ver, dale, Mati, ven a vos. Para Carpintero la roja, y aparece que también lo ha hecho la Bonasíes. Sí, finalmente, los echaron a dos, los había amonestado, parece que siguieron discutiendo, y los terminan echando los dos jugadores, al central de Corjevistas y al central de San Miguel. Bien, afuera entonces Bonasíes, y afuera Carpintero, a ver, pegate cuando venga Bonasíes para el lado del túnel, siguen los líos, Carpintero, dale vos, contalo vos, Mati, dale, contalo vos. Sí, ahí vemos que se están hablando demasiado con la tierra del victorio, y gracias a vos, los otros jugadores, Carpintero, que no se va tan bien de la casa, y le están, lo están llamando, ¿eh? Le están llamando, Carpintero, para que vayan al victorio, ¿eh? Dale vos, Matías, dale vos, Mati, dale, contalo vos, dale. Sí, se están diciendo de todo Bonasíes con Carpintero, no sé quién, ninguno de los dos, vienen parte de los jueces fotélicos, los dos van a intentar contemplar, Carpintero que lo va a buscar, se mete por fin en el medio, para evitar que haya, para que los líos se vayan a la mayoría, hay algunos hombres de excursionistas, lo terminan de sacar, ya lo meten en el victorio, a Darío Carpintero y Bonasíes, que todavía no se van en la cancha. Parece mentira, Leo, un bochorno, un bochorno. Justo hoy, no, justo con excursionistas. Siempre con excursionistas, un bochorno, seguimos, Mati, seguimos abajo, dale. Dale, Matías, vos, dale. La disputa esa, hablando con el árbitro, no está nada de acuerdo, obviamente, con la roja para Bonasíes. Los jugadores, por lo menos, y el resto, el gratis tanto excursionistas como San Miguel, intenta meterse en el medio, pero para tratar de disolver la situación. Ya, una vez retiró Carpintero, que en el fondo era el que más se estaba provocando de este tipo de situación, ahora los jugadores de San Miguel tampoco le van sacando a Bonasíes. Los más tranquilos, Matías, Patricio Hernández y Cesurac, ¿no? Sí, sí, totalmente. Los técnicos fueron los primeros en salir a parar a los jugadores para evitar que esto que había arrancado simplemente como una discusión termine en un hecho de violencia mayor. Ahora, algo encendió la mecha. Para tanto, fue. Algo, no, no, pero algo encendió, porque cuando los amonestan, algo pasó después que se encendió la mecha, ¿eh? Yo creo que Bonasíes salta porque, en todo caso, Carpintero me parece que le termina pegando a Luciano Ponce en el largo y de ahí la reacción del número 6 de San Miguel, pero como que prácticamente de la nada terminó en esta escatombe que se termina armando y con dos jugadores expulsados, uno por cada bando. ¿Cómo sigue el tema ahí abajo, Matías? A ver, contanos. Ahora el árbitro habla con los capitanes, con Yari Pascual y con Orfino. Me parece que todo va a continuar con total normalidad. Bien, bárbaro, ¿eh? Porque ahora, por la expulsión justamente de Carpintero, ahora el capitán es el arquero, ¿no es así, Matías? Sí, exactamente. Bien, último partido de Carpintero era, ¿no, amigo? A ver, me parece que yo no lo confirmo. Obviamente, todo es la última palabra que tiene Erizo Guillermo Cesurá, pero para mí este es uno de los últimos partidos de Carpintero con la camiseta de excursionistas. Bien, los platadistas de San Miguel seguirlos, Matías, mirá, contra Cesurá, que están hablando ahí. Ah, pero bien, en buenos términos, dentro de todo. En buenos términos, sí, señor. Bueno, así que con 10 ambos equipos expulsados, tanto Carpintero como Bonasíes, habrá sido la última aparición de Bonasíes con la casaca de San Miguel. Sí, yo creo que sí, ¿qué quiere que le diga? Bien, bien, bien. Bueno, a ver si me tindan después de saca jugadores. ¿Hay algún movimiento, Matías, en el banco de San Miguel, digo, por algún cambio, o se la va a jugar así como queda? No, me parece que por lo menos lo que queda de este primer tiempo va a continuar así con estos 10 jugadores. Igual, todos los suplentes están detrás del arco que defiende el arquero Bantolet para prepararse y cargar el segundo tiempo. Es que son dos centrales, Leo. ¿Cuánto más, Matías, se está indicando el árbitro? A ver. Tres minutos más se está indicando. Me parece poco comparado con lo que pasó recién. Tres minutos más, entonces, para que se juegue este partido el compromiso. Sí, dale, Horacio, dale. No, no, que decía que justo son dos centrales. En el lugar de Carpintero pasó ahora el número tres de excursionista. Estamos hablando de Aguirre, ocupar esa ubicación. Y el número seis, Moreira, por el otro central que termina acusando. No llego a ver del otro lado quién es el que está ocupando el sector izquierdo, el lateral izquierdo, para ser más específico. Tres minutos más, la viene trayendo oficina para San Miguel, si lo puede empatar. Clima caliente en polvorina y pelota puesta para Barros. Sería bueno que San Miguel lo empate ahora, 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 ahora la tiene Barros. Ahora empatar la pelota para Luciano Pons. La bajó Lucho Pons, la tiene San Miguel, lo puede empatar en esta. Le va picando Isaurraga, va a llegar Isaurraga. No, corta con falta, Isaurraga. Marcos ahí no había que hacer infracción. Se va a vivir muy caliente el segundo tiempo, acá me caso. Corrijo, Leo, eh. El número cinco, Fredes, el que está ocupando ahora el lugar. Pero lo que pasa es que son ilegibles los números parecidos al número tres. San Miguel, por lo pronto, sigue defendiendo ahora con tres jugadores en el fondo. Va a estar complicado el segundo tiempo, eh. En la última fecha, San Miguel lo quiere perder con la excursionista. Va a sacar la pelota, a ver qué lo sabe Pascual. Le va a pegar Pascual a la pelota, lo está pidiendo por Jeper Radio por los 88. No me están bien por Jeper Productions de Punto Com. Ahí lateral, no llegó Canela para alcanzar la pelota. A ver, ¿qué dice Patricio, Matías? ¿Qué dice Patricio Hernández? Le pide a sus jugadores que se acerquen, que no se alejen demasiado para pedir la pelota. Viene sacando la pelota para Lucho Pons. Salta con golpe de cabeza, le queda para la ceja, la recupera Pons. Y pica Ficela para el empate. Pelota para Ficela, es el empate. Ficela, 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 Ficela. Ficela, enganchó Ficela, tiene que ser golpe, tiró Ficela, penal, penal. No dice que no, el árbitro cortó justo Soria. Metió un buen enganche Ficela, pero después no tuvo ángulo para pegar la pelota. Viene cortando Pons y rebota la pelota en Canela. Ahí lateral para el cursorista. ¿Qué faltó? ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó al árbitro para cobrar? A Ficela para meter ese enganche. La jugada más clara de San Miguel en este primer tiempo, la inició Ortiz por la izquierda. Derivó para la ubicación de Luciano Pons, que la cruzó para el que venía vacía por el sector derecho, que era Ficela. Se metió en el área con pelota y todo. Ficela enganchó, le quedó para la zurda. La quiso picar por encima de los defensores de excursionista. Terminó rebotando en el número 6, Moreira. Y se salvó excursionista. Era el empate de San Miguel en la jugada más clara del trueno verde en los primeros 45. Ha terminado el primer tiempo en Polvorines. Ha terminado el primer tiempo en el complejo olímpico. Está ganando excursionista por un tanto contra cero con gol. De carrera, los 11 minutos de esta etapa fueron expulsados Carpintero y Bonacíes. Promesa de partido caliente para el segundo tiempo. Voy con vos, Matías Áquila, abajo, antes que los jugadores se vayan para los vestuarios. ¡Dale, Mati! Voy a tratar de acercarme al árbitro del partido, Leo, para ver que nos puede explicar qué fue lo que pasó entre Carpintero y Bonacíes. Dale, vos me pegás el grito. Ahí se va acercando Matías Áquila para hablar con Rubino, a ver que fue lo que pasó. Dale, dale, Matías, dale. ¿Qué pasó entre los jugadores? Bueno, Leo, no puede hablar el árbitro, dice que no nos puede decir qué fue lo que pasó entre Carpintero y Bonacíes. A ver, voy a ver si me puedo acercar a García Barro, su segundo. A ver, ahí está Matías, dale vos con García Barro, a ver. Leo, ¿qué pasó entre Bonacíes y Carpintero? Bueno, ¿qué fue lo que fue lo que está pegando Carpintero que empezó el partido? Ya le advertimos al día, pero no quieren mirar nada. No sé si con el oficio o qué, pero hay que mirar. ¿Qué le faltó a San Miguel para llegar al empate? Después de fondo. Muchachos se va a San Miguel del Metario, se va a excursionistas también. Repasamos el único abonestado que le quedó el partido, que es el número 9 de Gonzalo de Banco, ya que fueron expulsados Garío Carpintero y Bonacíes, por el lado de San Miguel. Descara el segundo tiempo, Patricio Hernández tiene a Matías Carvalho, Martín Arito, Gabriel Serrano, Maxi Vallejo, Franco Viedo, Julio Almirón, Esteban Zelpa. Y por el lado de excursionistas, se suena que de nuevo en sus clientes, Alex Carlos Villanueva, Tequeira Pobo García, Orce y Siluari. Bien, señores, ha terminado el primer tiempo. Lo han escuchado en el testimonio de García Barros, Carpintero, pegando desde que empezó la etapa, fue expulsado. También Federico Bonacíes ha terminado el primer tiempo. Está agitado, ¿eh? Está agitado, Matías. Está agitado el volante por derecha. Dame un título, Mochetto, un título. Vendemos por tres en la radio y pegamos el comentario. El título del primer tiempo. Muy poco en los primeros 45 minutos, como para que la primera situación de riesgo llegue recién sobre el final. Le canta de lleno lo magro de estos primeros 45 para San Miguel, que pierde bien 1 a 0 con excursionistas. Dame 3 mil y voy a la radio y pegamos la vuelta. San Miguel pierde 1 a 0. No te muevas en un rato, llega lo mejor. No te pierdas el segundo tiempo. Te prometemos emociones al por mayor. Última fecha del campeonato. Vendemos por tres y pegamos la vuelta al complejo olímpico. Va a comentar Horacio Mochetto aquí en la radio. Dale. Ya podés bajarte la aplicación de la radio a tu celular. Y gana todos los premios semanales que tenemos para vos. Porque somos parte de tu familia. Somos la empresa líder en servicios. Luis Rico Caterin. Vendamos nuestro servicio en el lugar que vos elijas. Contamos con salones en toda la zona. Sonido, foto, filmación, video, decoración, ambientación y menú es a tu medida. ¡Pueste el aplauso para ti, señor! ¡Vamos! ¡Los gustos! ¡Vamos, vamos, vamos! Visita www.grecocaterin.com.ar Comunicate al 155-914-2254 O visitanos en Delia 1641 San Miguel De lunes a viernes de 10.30 a 12.30 y de 17 a 18 horas Con Luis Greco tenés servicio, calidad y atención Luis Greco es diversión asegurada Tu fiesta está asegurada Está asegurada No Con Barman Choi Con Barman Choi Barras móviles de tragos libres Con y sin alcohol Para casamientos, cumpleaños, despedidas, empresariales Barman Choi Comunicate al 155-914-2254 Distinguí tu evento Con Barman Choi Bien, señores Entre tiempos San Miguel pierde con excursionista por un tanto contra cero El comentario A esta hora Mientras todos almuerzan Toman la merienda de mucha gente El comentario De Horacio Moschetto En el 88-9 Aquí en GP Radio Por favor Su comentario Bueno, sí En un San Miguel que empezó el partido Bastante metido A comparación De los últimos encuentros Cuando le tocó jugar aquí de local En el estadio Complejo Olímpico De los Polvorines Pero después Lo que sucede a menudo Un segundo de desconcentración Un segundo De estar A lo que sucedió Durante todo el año En defensa Para que se ponga Ventaja excursionista Para que con ese tiro Sobre el sector derecho De la defensa Del ataque de excursionista Sobre la izquierda De San Miguel Para abatir Al arquero Bantomey Y ponerse en ventaja Al equipo visitante Por uno a cero De allí había transcurrido Poco De excursionista Porque era la primera vez Que llegaba Con un cierto peligro Hacia el área Del arquero de San Miguel Después San Miguel Se suponía Que tenía que reaccionar Se suponía Que tenía que ir al frente Para tratar de revertir Ese uno a cero En contra que tenía Frente al equipo visitante Pero Nada de eso sucedió San Miguel Estuvo como ausente Diría yo En casi todo el primer tiempo Porque recién En el final del partido Pero ya eso Vamos a ir A medida que vayamos avanzando Tuvo la única situación De gol Mientras tanto En la mitad de la cancha Aparecía Poquito y nada Cristian Ortiz Lo mismo por Insaurraga No recuperaba En la mitad de la cancha A Orfila O si lo hacía Cuando la recuperaba No tenía con quien jugar corto Y en definitiva Era lo que A San Miguel Se le hacía muy difícil Llegar a tres cuartos De cancha Ni hablar Al arco de Xavi Y Pascual En este primer tiempo Y excursionista Cuando tenía alguna Trataba de aprovecharlo Como un desborde Por el sector izquierdo Que en definitiva El número ocho Matías Soria La tiró Cruzado por arriba Del travesaño Sobre el segundo palo Del arquero Bantome Y algunos remates Que vinieron sobre todo Por la buena actuación De Carela Y también de Vivanco Para que excursionista Sea el que En definitiva A pesar de estar ganando Uno a cera Tenía las intenciones De ir a buscar el partido De sobre todo Ir a tratar de ampliar Esa diferencia Que hasta ese momento Se le hacía muy cómoda Y beneficiosa Para el equipo de Césurac Y recién Como le decíamos Sobre el final De los primeros cuarenta y cinco minutos En la única jugada propuisa Que estuvo San Miguel A pesar de esto Y anterior Ya se me estaba pasando Vino la jugada Más Con problemas Que se pudo decir De estos primeros cuarenta y cinco minutos Que fue a raíz De una jugada Que tiene San Miguel En ataque En definitiva Le queda a Luciano Pons Como para que termine Quedando mano a mano Con el arquero De excursionista Y en esa Queda en el piso El delantero De San Miguel Y el número cuatro El defensor y capitán Del equipo de excursionista Le termina aplicando un golpe Que lo hace Al delantero Y al goleador Del equipo de Patricio Hernández Obviamente no había Ningún tipo de infracción Porque encima la pelota Ya estaba Por sobre El travesaño Ya se había ido Fuera de los límites Del campo de juego Termina tomando La decisión El árbitro del partido De amonestarlo Al defensor Darío Carpintero Y también a Bonasíes Que había quedado A merced Del número cuatro Del equipo visitante Y en definitiva Quedaban los dos Amonestados Tanto el número seis De San Miguel Como el número cuatro Y el capitán De excursionista Darío Carpintero Pero inmediatamente Y después de eso Siguieron con la discusión No la terminaron Y es por eso Que el árbitro No tuvo que tomar Otra determinación Que terminar Expulsándolos El árbitro Darío Rubino Le mostró la segunda amarilla Y por ende la tarjeta roja Y se fueron a los vestuarios Después de un gran tumulto De un gran Tole tole Que se armó ahí Cerca de la mitad De la cancha Porque no podían entrar En razón Tanto Carpintero Como Bonasíes Y también esto fue Trasladado A todos sus compañeros Tanto los de San Miguel Como los de excursionista Para que Se queden con uno A menos por bando Para jugar Esos últimos Dos o tres minutos De esta primera etapa Pero ni más Y ni menos Termina después San Miguel Con la única situación De riesgo Que tuvo en estos Cuarenta y cinco minutos Una jugada Sobre el sector izquierdo Donde la aguantó Cristian Ortiz Derivó en el pase corto Para que por allí Aparezca el goleador Luciano Pons Pero en este Muy lejos del área Pero estuvo tan vivo En tratar de buscarlo Porque aparecía Sobre el otro sector Sobre el derecho La aparición casi Tan mal Y solitaria De Ficela Que recibió bien El pase Encortada De Luciano Pons Se metió en el área Enganchó Porque muchos pedían Que le pegue de derecha Y cruzado Decidió enganchar Le quedó para la zurda Y cuando Estaban prácticamente En el piso El arquero Xavi Pascual Y los defensores De excursionista Trató de pincharla Trató de tirarla Por encima De la humanidad De los defensores Y terminó Rebotando En definitiva En el número 6 Luciano Moreira Cosa que se podría Haber transformado En el empate De San Miguel En el empate Del equipo de Patricio Hernández En estos 45 minutos Pero no mucho más De eso tuvo San Miguel Solamente esa jugada Y la de Que termina En definitiva Con la expulsión De Carpintero Y de Bonasíes En ese cabezazo De Luciano Pons Por encima del travesaño Pero creo que Si vamos a decir De jugadas Con mérito Y jugadas armadas En equipo Y jugadas Que se pueden decir Que son jugadas propias De un equipo Que lo hace bien Y que juega Habitualmente Sobre el piso Solamente se le puede Conceder La última La que tuvo En los pies De Fisela Pero para ir Complementando Lo que es Este comentario La reseña Que si San Miguel No mejora No mejora Para los segundos 45 minutos No trata De recuperar La pelota Con Orfila En la mitad De la cancha Darse la Ortiz Para que se junte Con Insaurraga Con Fisela Para tratar De abastecer A su delantero Y no mejora Sobre todo El déficit Y que tuvo San Miguel Durante todo el año En defensa Y trata De hacerle menos Complicada la vida A su arquero Esta tarde Va a ser muy difícil Que San Miguel Al menos pueda llegar A empatar Este partido No porque en frente Tenga un gran equipo Porque excursionista Creo que no lo es No es uno de los principales Protagonistas De este torneo De primera C Pero por lo menos Hoy vino Y está haciendo Las cosas más ordenadas Y más prolijas Que San Miguel Y es por eso Que creo que Con Justicia Está ganando El equipo de Cesurac 1 a 0 Aquí esta tarde En el complejo De Mablevinas Argentinas Señores Lo ha comentado Horacio Mochetto En GP Radio El 88-9 Estamos en el entretiempo Del partido Milis Vendemos por 5 Dale vos 5 derechas Pegamos la vuelta En la última transmisión De la temporada Dale Barbaco Resto Excelente picadas En pan casero Pisa por metro A la piedra Salón y envío A domicilio Un lugar para disfrutar En familia O con amigos Visítanos en Facebook Buscando picadas En pan de campo Perón 248 Muñiz Reservas y delivery 52 92 49 81 Crédito General Serviento Te premia Porque sos el mejor Solicita un crédito En efectivo hoy Y te regalamos Dos cuotas Dos cuotas De regalo Tenés hasta Treinta mil pesos Más dos cuotas Bonificadas Crédito General Serviento Te premia Acércate a nuestras Sucursales San Miguel Balvin Mil cuarenta y cinco Teléfono Cuarenta y seis Sesenta y cuatro Ochenta y seis Cuarenta y siete José C. Paz Altuve Mil setecientos Cuarenta Teléfono Cero dos tres veinte Cuarenta y cuatro Veintiséis Ochenta En Pilar Rivadavia Cuatrocientos Ochenta y tres Teléfono cero dos treinta Cuatro cuarenta y dos Noventa veinte Llévate treinta mil pesos Y dos cuotas bonificadas Clasificado radial Vende tu producto en la radio o en la tele Quince treinta y uno setenta y nueve Ochenta y siete ochenta y dos Quieres comprar y no llegaste a anotar Quince treinta y uno setenta y nueve Ochenta y siete ochenta y dos Minicuota Ribeiro te ofrece Tableta Andergood TU W702 Más funda A mil trescientos noventa y nueve Pesos En doce minicuotas fijas de ciento Cuarenta y nueve Pesos Minicuota Ribeiro Primero la gente Señores Ahí está La vuelta Al complejo olímpico De los polvorines Estamos en la cancha de San Miguel Que está perdiendo Con excursionistas Por un tanto contra cero Hago una recorrida Abajo ¿Se irían para la cancha o no? Matías ¿Se irían a los equipos? Ya salieron del retorio De a poco se van metiendo en el túnel Ahí luego son más excursionistas Que se van a venir primero a la cancha Y seguramente después van a entrar Al terreno de juego San Miguel Te digo Leo Ya estoy durante todo el entretiempo Calentando todos los suplentes De San Miguel El que se quedó entrenando Aparte con el profesor Es el número quince Maxi Vallejo Que me parece que se va a venir Ahora en el segundo tiempo Y por el nuevo excursionista También se quedó en el entretiempo Para estar en un calor Con su preparador físico El número dieciséis Horacio García Que me parece que lo va a reemplazar Al número nueve Vibonco Que anda con alguna molestia De hecho Vibonco no había jugado La fecha pasada Porque no había jugado Y no había jugado en el ciento por ciento Desde lo físico Y me parece que ahora también Lo va a cuidar el técnico Y ser posesora Ahora cuando hay que ser excursionista Confirmamos entonces el cambio No, Mati Vibonco no había jugado en el segundo tiempo Ahora confirmamos si Maxi Vallejo Si ya se sacó la pechera Se va a venir al número quince Entonces se alcanza Por el lado del equipo de Patricio Hernández Bueno, me parece que no está Ficela, puede ser En San Miguel No, Ficela está en el medio Está Insaurraga Insaurraga no está, eh Bueno, vamos a ver Insaurraga no está Para que entre Maxi Vallejos ¿Qué le puede dar Vallejos a este equipo? No, bueno Puede aportar un poquito más de velocidad Pero me parece que Insaurraga estaba jugando Dentro de todo bastante bien A lo que estaba jugando San Miguel Pero me extraña Que siga jugando con los tres hombres en el fondo Vamos a ver si no Sí, dale Ordina, es el que se retira El número cinco En el lugar del número quince Maxi Vallejos Que está dentro del terreno de juego Claro, ahí está Ahí se corrió el árbitro Estaba detrás del árbitro Marcos Insaurraga Entonces Raro el cambio Entra Maxi Vallejos Sale Orfila Bueno, el clásico cambio de Patricio, ¿no? Sí, bueno Pero quién va a jugar ahora de volante central Sabiendo que encima falta un defensor ¿No es así? Me parece que Que por ahí viene Aparte, ¿por qué lo termina sacando Orfila? ¿Tendrá alguna molestia? ¿Algo parecido? Porque sinceramente El volante central El corazón de los equipos No solo de San Miguel Que salga Y sea reemplazado No es algo De lo más normal Que pueda ir sucediendo ¿No le parece? Tanto a Mati Como a vos, Leo Dame una mili Que arranque el segundo tiempo ¡Vale! Un cambio para el lado de San Miguel Amigo Franco Cabral Parrilla 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 Restaurante y Pizzería La Posta Está comenzando el segundo tiempo Aquí en los polvorines Viene con la pelota Fisela La tiene el Rosarino Fisela que la va jugando Ahora para Vallejo La pierde Vallejo La tiene otra vez Fisela Fisela que la va entregando Más atrás para Garbero Viene Garbero Gana excursión Por un tanto contra cero Con gol De Carilla A los once minutos Del primer tiempo La va sueltando Para Marcos Y Zorraga Viene por el carril Ligiero Zorraga Último tiempo De la temporada Últimos cuarenta y cinco minutos De un campeonato Que empezó contra Cáceres Que San Miguel Ganó por los tantos Contra uno Últimos cuarenta y cinco minutos Del año Ahí la tiene el centro De Ponti Saca Con golpe de cabeza Le quedó para Ortiz Ortiz para Barro Le puede pegar al arco Se metió el toro Mete Barro Pero no puede Con la marca de previa Va saliendo excursionista Lo tuvo San Miguel De arranque Decía Últimos cuarenta y cinco minutos Viene con la plata Moreira Moreira que la va jugando Para El número diez Carela La quiere Carela Ahí se viene El visitante Sigue Carela Con la pelota Se quiere meter en el área Metió el centro Y está el remate Bantome El remate de Yanzi Pedía Red Y atajó Bantome Tan figura Como en Rosario Atajó el arquero del verde La va teniendo Ortiz Ortiz que juega para Vallejo San Miguel apostando Hernández a doble enganche La pone la plata para el toro Viene García Barro Va a cortar No puede Doble enganche en San Miguel Sí Y se la de cinco Le quedó para Ortiz Rebota la pelota En el número cinco Frey Tres lateral para San Miguel Y tres en el fondo El lateral para Vallejo Vallejo que la pone Para Lucho Ponla Bajó de cabeza Para Barros Viene llegando Para sacar Ahora La pelota se casaba Hay tiro libre Para excursionistas Doble enganche En el equipo De los polvorines Con Vallejo En este caso Y Cristian Ortiz Con Fisela Como volante central Y con tres defensores Con Garbero Con Ponti Y con Palavecino Porque la expulsión De Bonesías Nos hace que ahora Tenga que jugar con tres Sabiendo que Enfrente también Hay un jugador menos Pero se da el lujo Y todo De ahora defender Con tres a Miguel Cuando no la pasa bien A veces defendiendo Con cuatro Hay lateral Para San Miguel Que va a ser Garbero Primeros minutos Del segundo tiempo Dos minutos con veinte Estás en Geperrad Del ochenta y ocho nueve Lateral que viene siendo Garbero Garbero Que la va poniendo Para Matías Palavecino Ahí la tiene Palavecino Palavecino Que la juega Para Fisela Un saludo grande Para Miguel Y para Brian Pastore Escuchando el chiste De Pastore Obviamente del año cuarenta ¿No? Dice que acá Arpintero lo echaron Porque en Madera Sí En los chiste De Madeín Pastore ¿No? Claro De cumpleaños Vamos a aprovechar Y saludarlo Atrasado Pero en definitiva Centro para Ponce La Peinada Para Inzorrega Un saludo muy grande También Para el fantasma De Berji Mirá quien llega Para eso Es una genia Para el segundo tiempo Llega Para el fantasma De Berji Un poquito atrasada Me dijeron Sí Un saludo grande Para el fantasma De Berji Que se está riendo También Hay salida Para Xavi Pascual Salida Para Excursionista Vamos a vender En un rato Nada más Viene con la pelota Avanzando El conjunto A ver Miri Si te tengo A ver Si después De esta Podemos vender Viene con la pelota Avanzando Me quedé sin retorno Por un instante Viene con la pelota Chancy Viene Chancy Con la pelota Chancy Que la va metiendo Adentro Se quiere meter En el área La pelota Que le va quedando Para Chancy Chancy Que la abre Para Carena Se quiere meter En el área Se metió en el área El remate Al arco Van Tomé Otra vez Van Tomé Otra vez Van Tomé Van Tomé Se controló Pelota para Insaurraga A ver Miri Dame una Dale Barbaco Resto Excelente picadas En pan casero Pizza por metro A la piedra Salón y envío A domicilio Un lugar para disfrutar En familia O con amigos Visitanos en Facebook Buscando picadas En pan de campo Perón 248 Muñiz Reservas Y delivery 52 92 49 81 A ver A ver Aquila Aquila ¿Quién se viene El excursio? Se viene el número 16 Horacio García Como lo habíamos diciendo En el retretiempo Ya le confirmo Quién es el que se retira Se viene Horacio García Para jugar el segundo tiempo Viene con la pelota Para Vecino La tiene para Vecino Para Vecino Que va cambiando Para Emiliano Ponti Que lo viene a marcar Carena No tiene Ponti La hace rebotar en la mano Tiro libre para San Miguel Salida desde el rincón Defensivo izquierdo Hay tiro libre Para el equipo de Patricio Hernández Dame una Y se pega Aquila Con el cambio En el equipo visitante Dale Emilio Dame una Bien aquí Medamax Autoservicio mayorista Medamax Autoservicio mayorista El precio que buscas En perfumería Limpieza Y cosmética Las marcas líderes Están en Medamax Avenida Presidente Arturo Ilia 179 Bella Vista Casi la subida Del buen aire Medamax El autoservicio mayorista Que estabas esperando El autoservicio mayorista Medamax Repasamos El autoservicio mayorista Por eso Y saque de arco Para excursionistas Saque de arco Que va a ser El bilbaíno Chavi Pascual Dame otra Somos la empresa líder En servicio Luis Greco Catering Con Tos con salones Sonido Fotos Filmación Video Decoración Ambientación Y menúes a tu medida Visita www.grecocatering.com.ar Comunicate al 155-914-2254 Con Luis Greco Tenés servicio Ecapo el arquero Offside Offside de Pons Buena pelota Que metía Cristian Ortiz Mochito Era el empate Está al caer Si San Miguel Puede quebrar La ley del Offside Pons Puede invocarlo Horacio Típico estiletazo De Cristian Ortiz Para dejarlo Mano a mano A Luciano Pons Con el arquero De excursionista Pero estaba un pasito Adelantado Levantó la bandera Al asistente La jugada más clara Del segundo tiempo Pero obviamente Fuera del juego Va a sacar la pelota Chavi Pascual Donde va a caer la bola En la pierna Izquierda de Marcos Inzo Raga Con la marca de Karen Martín Inzo Raga Inzo Raga Que le va a jugar Para el Toro García Barros Hace equilibrio Se le va la pelota Fuera Ahí lateral Para excursionista De un segundo tiempo Amigo Que no se arma Si señor Un segundo tiempo Que lo tiene San Miguel Tratando de meterse Para ir a buscar el empate Y un excursionista Que espera el momento Para tratar de meter la contra Ahí lateral Pelota puesta Para que se venga Chance Y la tiene chance Y chance Y la hace rebotar En Palabecino Ahí lateral Para excursionistas Que va avanzando Como en el rugby Ahí lo va a hacer Al lateral Franco Carela Para buscar a alguien De excursionista Para el segundo cambio Por el expulsado Buenasí Es y Carpintero En el final Del primer tiempo Está ganando El equipo De Belgrano Por un tanto contra cero Con el gol convertido Por Carela Viene el centro Al área salga Bantome Mía Dice Bantome Quien se viene En excursionista Después de esta Me la contás Áquila Porque va atacando Con la pelota Vallejo Vallejo Que la juega mal Vallejo Ahí lateral Para San Miguel Porque le dio Revancha Con la jugada Aguirre lateral Que viene haciendo Pons Pons que la entrega Para Garbero Garbero Que la va soltando Ahora para Franco Ficera La tiene Ficera Ficera que la juega Más a la derecha Para que la tenga Vallejo La pone para Cristian Ortiz Ortiz que la entrega Se viene El número 13 Julio Villanueva Se viene Villanueva Para jugar esta parte Del partido Viene avanzando Cari La corta Bien Ficera Ficera que la entrega Para Cristian Ortiz Rápido Ortiz Vamos La tiene el mágico En la bomba central La tiene Ortiz Viene Ortiz Le va picando Marcos Insaurraga Buena pelota Encortada para Insaurraga Puede ser gol De Pons Mete el centro Para Pons Y llega el arquero Pascual Llegó Pascual Gran pelota De Ortiz Para Insaurraga No tuvo fuerza El centro Mochito Vallejo Las manos Cristian Ortiz Que le daba El pase En este caso Insaurraga Para que perfile Entre los dos centrales Entre el lateral Y el central El primer central Del equipo excursionista Para que se filtre Por allí Para dejarlo Y para que tire ese centro Muy bien Dejó la pelota Chansi Chansi Que la pone para Semería Se puede meter en el área Le pegó el remate al arco Se lo perdió Se lo perdió García La pelota Rebotó en alguien De San Miguel Y se fue al córner Los clásicos problemas De los centrales De San Miguel El mochito Casi le clavan El segundo Que ahora no son centrales Porque juega con tres Porque tiene un libro Y dos stoppers San Miguel Y como lo decía anteriormente Si sufre con cuatro Imaginate con tres Corner ¿Quién va? Aquila Desde la oreja derecha Va el número siete Digo Chansi Le va a pegar Chansi Villanueva Villanueva Ahí está El once Escarela Ahora Qué lindo Qué lindo Más linda Los números Bueno Me tiene en el centro El cabezazo Bantome El cabezazo de Moreira Atacó el arquero Bantome De ir con una derrota Cuánto va Diez minutos Cómo va el partido Dan Scurso Por un tanto Contra cero La viene trayendo A la pelota Ahora Soria Soria que la va soltando Para que la tenga Aguirre Aguirre Otra vez La pone para Fred Y Fred Que la pone mal A la derecha Donde va Barrenando Y Zaurraga Ahí lateral Lateral Para Excursio Tengo tiempo Para una Patolandia Somos la primera Zapatería De San Miguel Ahí lateral Otra vez Para Excursionistas Que avanza Como en el rugby Y que dice Patricio Aquila Todo esto Le va la línea De la alcal Mira Observa Le pido a Ortiz Que maneje la pelota Y que busque Los espacios Que saben Contra los Número 10 De San Miguel Centro Al área Se quedó Bantone Viene rechallando Con golpe de cabeza El número 4 Garbero Si me tocás Mocheto Para darle un trabajito A Matías Ahí abajo En el campo de juego A ver A pedido mío ¿Me puede averiguar Aquila Allí abajo Si el cambio De perfila Se ve alguna lesión O solo fue por una decisión táctica Porque me suena Me hace mucho ruido Ese cambio Lo que le puedo decir Por lo menos Es que a ver Creo que hasta acá Están cometiendo una infracción La gente de San Miguel ¿Por qué? Porque Orfila Se fue el suplente Y no está en el banco El suplente salvado Patricio Hernández Se quedó en el vestuario Me dijeron que se evadió Que ya se cambió incluso Raro Y de hecho No está permitido eso Podría recibir una sanción El jugador de San Miguel Bueno Entonces algo hay ahí Leo Porque el número 5 Porque no había hecho Un partido Para nada Fuera de lo aceptable Y que lo saquen Así Porque sí Me parece raro O sea Vos le estás viendo Entre nubes ¿Y qué? ¿Usted no vio nada? ¿Acaso que no se dio cuenta de eso? Vos comentás Mocheto Yo relato lo que pasa en la cancha Hay tío libre para San Miguel Lo viene haciendo Ficera Ficera Para Iso Raga Iso Raga Seguirá A ver ¿Por qué no son más claros? Y decís Va a seguir Orfina En San Miguel ¿Eso cómo lo puedo saber yo? Estoy diciendo ¿Qué es lo que pasó? Viene con la pelota Hubo una molestona Excursionista Se le va a preguntar Aquila La tiene Ficera Ficera Que la va soltando Para Vallejo Corta Y viene saliendo Rápidamente En contra del conjunto Visitante La viene trayendo Chansi Chansi Que la va soltando Ahora para Moreira Se viene Moreira Escaleras arriba La tiene Moreira Moreira Que la pone para García Falta La cobra La asistente Tiro libre Dice que siga Rubino No cobró nada Y lateral Para San Miguel ¿Quién fue el amonestado Mi querido Matías? El número 3 Walter Cejas Bien ¿Los amonestados En San Miguel ¿Quiénes son? Ninguno No hay ninguno amonestado Solamente un expulsado ¿No? Exactamente El número 6 Se dijo Así es Viene con la pelota Marcos Iso Inzaurraga La trae Inzaurraga Va Inzaurraga Inzaurraga Con la marca De Soria Se viene Inzaurraga Inzaurraga Que la quería jugar Para Posh No tiene llegada San Miguel Tiene dos conductores Pero ninguno conduce La va trayendo La pelota Chansi Chansi Con la marca De Inzaurraga La toca atrás Para Moreira Moreira Que la va soltando Ahora para el número 8 Matías Soria Somos Jeperradio 88 9 Para Tolores Tira Provincia Buenos Aires Pierde San Miguel En la última del campeonato Por un tanto contra 0 Con el gol Se fue En 13 minutos Del segundo tiempo Ahí salida Para San Miguel Salida para Bantome Ya podés bajarte La aplicación De la radio A tu celular Y gana Todos los premios Semanales Que tenemos para vos Porque somos Parte de tu familia Se venía Pons Si Aquilo Lo escucho Se viene el número 14 Gabriel Serrano Alejandra Se viene Serrano Para la cancha Pero está puesta Para Ortiz Se irá Ortiz El partido La viene trayendo Vallejo Vallejo Que metió el centro Para García Barros Viene sacando Con golpe de cabeza Moreira Bien firme Pero corto Otra vez Francoficial Hay que meterlo San Miguel Aunque sea Como se pueda En el área Viene Inzaurraga Me gusta escapar De empate Metió el centro Al área Pascual La baja Pascual San Miguel No puede meter Un buen centro Que Moscheto Se haya sentado Ya es un indicio Es que el partido No lo convoca Moscheto Viene avanzando García La trae García Ahí está Ahí la tiene García Se da media vuelta Y la va soltando Hacia la izquierda Para que venga Marcando el pase Fred Fred que lo pone a correr Ahora chance Y se metió Falta Falta Contra Garbero Tiro libre Para San Miguel Moscheto Que me contás Que me decís Que tenés ganas De contarle a la gente No que San Miguel No está transmitiendo nada Lo mismo que en los primeros 45 minutos Parece repetirse La película A pesar de haber Uno menos Y haber más espacio Dentro del campo de juego Aparece poquito Y nada Christian Ortiz Pero igualmente Creo que no lo tendrían Que tocar Insaurraga Movedizo Sobre el sector izquierdo Pero todavía no logra Llegar a meterse Del todo en el partido Y después más de lo mismo Cuando lo atacan Sufre San Miguel Y arriba en defensa Si no le queda Alguna propicia A Luciano Pons Que hasta ahora No ha tenido Me parece que esto va En camino A que no se pueda revertir Por lo menos En el breve lapso Se va terminando Se va terminando La temporada Que tuvo a Muñiz Ahí cerca De entrar al reducido Que tuvo a San Miguel Cerca de entrar al reducido Que va a tener A Juventud unida Mañana jugándose En la cancha De la Ferrere Frente a Luján Para evitar el descenso Debe de dar Juventud Y esperar que no gane JJ Viene con la pelota García Barros Se tiene que meter en el área Mano a mano Con la marca de Villanueva Y la tiene García Barros Tocará atrás Para Isaurraga A ver si Marcos Puede meter en el centro En Capose Viene Marcos Corner No saque de arco Dice Rubino Mañana juega Juventud unida En la cancha De la Ferrere Cinco de la tarde Puertas cerradas Con Ferreiro Acosta Sosa Espinosa Espineli Ferraris Gordillo Surco Sanabre Ríos Y Carrosino El equipo de Acosta Que se juega La Prosecución Del campeonato De la C El cambio Mi querido Áquila En San Miguel A ver Y fue la última El número 8 Marcos Y se retira Por el otro lado Del terreno El juego Ya está dentro De la cancha El número 14 Gabriel Serrano Y a alguien Llamó Sesurac Para que venga Al partido ¿No? Y al número 17 Al número 17 Sí señor El vago Alejandro Orsi Bien Que alguna vez Sonó para San Miguel Alejandro Orsi Alguna vez Sonó para San Miguel Viene trayendo la pelota Garbero Garbero Que la juega mal San Miguel No está conectado San Miguel No está como en otros partidos Que perdía Pero no da la sensación Que podía ir a empatarlo Perota puesta para García Mano mano con Garbero Se viene García Para adentro Para afuera La viene soltando Ahora para Zoya Corta primero Para vecino Para vecino Para Ortiz Ahí Nace la jugada de San Miguel Ortiz para Vallejo Se entiende Se entiende los dos Habla en el mismo idioma La juega para Serrano Serrano para Ortiz Hay jugadores de buen pie Hay que ver si lo pone Algún delantero Cara a cara Perota larga Para Pons Le puede pegar Luciano Luciano metió El centro Y está Se lo perdió Ah no se puede creerlo El gol Que erró García Barro No, no lo puedo creer Pero contame Mocheto Era Soplarle Mandarla a guardar Era más fácil Hacerlo Que errarlo En la boca Del arco Le erró el toque García Barro La más clara De San Miguel El centro de Pons Se lo perdió Barrro Contame Horacio ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque esto Le ha pasado A los más grandes En la historia De errar El gol Que parece más fácil Hacerlo Que errarlo Como decía Leo Un centro Desde el sector Derecho La pasión Luciano Pons La puso adentro Falló el arquero Javi Pascual Quedó a mitad de camino Y en el área En la puerta En la línea En la boca Del arco García Barro No la pudo Ni siquiera soplar Ni siquiera tuvo la fortuna Que el rebote Era el empate De San Miguel Esta sí La más clara Del partido Para el equipo De Patricio Hernández Que ahora De a poquito Trata de irse Para buscar el empate Pero que todavía Me parece que está lejos Dame el cambio Áquila Ingresó Con el número Diecisiete Alejandro Orsi Abarriló en la cancha Al goleador El número Oce Franco Carela Se fue Carela Entonces el autor Del gol Para que entre Orsi Entró para jugar Entre Palavecino Y Garbero Que será de tu vida San Miguel A partir que pite El árbitro Rubino ¿Cuáles serán Las bajas? ¿Cuáles serán Los refuerzos? Falta la confirmación De Patricio Hernández Como técnico Para el próximo Campeonato corto De la primera división Se viene con la pelota Orse La tiene García Falta Contra García Tiro libre Para San Miguel Un campeonato Que arrancó allá Contra Campa Ceres Que San Miguel Ture tiene por ahora Catorce Empatados Once empatados Y por ahora Trece perdidos Casi en la medianía Como va a terminar En el campeonato Para el equipo De Patricio Hernández No puede alcanzarlo Pons Alastón Corrado En la tabla De goleadores Le va a pegar el centro Metieron el centro No se entendía Para Vecino Con Pantome Que le pegaba el grito Para agarrar la pelota Viene cortando El esférico Y la saca Serrano Pero la juega mal La recupera Orsi La tiene ahora García Barro Barro que la tira Para Pons Pero la para con el pecho Y la viene teniendo Moreira Moreira que la juega mal Se la regala Para Ficera Ficera para García El gol Que se perdió recién García Barro No se puede creer Pero Barro debe de continuar En San Miguel No se debe de ir Hay que buscarle Un acompañante a Barro La tiene Cristian Ortiz Que debe seguir también En San Miguel En los Andes La pone para Vallejo Vallejo para Ortiz Se quiere meter en el área Aquí un tiro libre cerca De la media luna Para Ortiz sería bueno No Saca con golpe de cabeza Otra vez la defensa Del conjunto visitante Se viene Orsi Viene cortando Ponti Ponti Para Ficera ¿Cuánto va? Miramos el reloj Veinte minutos Segundo tiempo San Miguel Pierde por 1 a 0 Pelota larga La bolsa De Charri Pascual Va a salir Excursionita Desde el fondo Sí Sí Áquila Lo escucho Recién cuando se acercó El gol Con suplente Ya Y se ahorraba Y en la zona del cuadro Y se es derecho Me parece que quedó sentido El número 8 De San Miguel Ya me vas a contar Ya me vas a contar Mochete Hiciste los deberes Los últimos goleadores De San Miguel En la historia Con uno de ellos Hablé en la semana Y no se acordaba De cuántos goles había hecho En los polvorines Veinte Hay lateral Hay lateral Que está en Europa ahora Hay lateral Para excursionista Despacito A ver Por ejemplo En el 78 ¿Quién fue goleador? Vamos a aclarar Que es una información Que nos baja la gente De aquí de prensa Con Alberto Quinteros Por ejemplo Con Daniel Tejera A la cabeza Los goleadores De San Miguel En alguna de sus temporadas En el 78 Con 18 goles El máximo goleador Fue Miguel Héctor Gómez Con 18 En el año 79 Darío Ibarra Con 22 goles Y en el 82 Pablo Vico Con 15 goles Por ejemplo Ya te voy a preguntar En el 83 Se viene saliendo Con la plata Garbero Garbero Que la va a jugar Corta La recupera Y se viene rápidamente Ahí se viene Frey Se metió en el área Cuidado con el penal Corta Le quedó para García Se quiere meter en el área Corta bien Ficera Recupera Ficera Se quedará Ficera en San Miguel Ojalá Viene con la pelota Avanzando ahora Soria Soria que la va jugando Para García Metió en el centro Barre en la oficina Se la entrega para Garbero Garbero le pega de punta Y para arriba ¿Para quién? Para Luciano Pons No puede Pons Con la marca de Aguirre La recupera La visita Falta de Ortiz Dura entrada El día de San Miguel Tiro libre para Scursorita Seguimos con los goleadores 83 1983 Darío Ramuspe Con 18 goles En la temporada 87-88 El gringo Escota Vi los goles de él Aquí en Polorines Del gringo Escota Con 15 goles Lo vi hacer goles En la vieja cancha Dolboys En la cancha de Madera Lo vi acá Hacerle goles Por ejemplo Atlanta Le vi hacerle goles A Chicago Al gran goleador de San Lorenzo ¿No es así? Al gringo El gringo Escota El romperredes 94-95 Mi gran amigo Cristian Jiménez Jimmy ¿Qué está hablando? Jimmy 95-95 Pelota larga La viene bajando Con una mano Bantomessi Seguirale 95-96 Otro Otro gran amigo de la vida El goleador histórico De San Miguel Porciento Otro gran amigo de la vida 2004-2005 Seba Benítez Para, para, para Que se viene Pons Se quiere meter en el área Sigue Pons Quiere dejar en el camino Uno le pega el arco Serrano Rebota la pelota El número 5 Fred, dale 2007-2008 Diego Toledo Con 15 goles Y 2013-2014 Brian Chávez Con 14 Uno hace mucho tiempo Que recorre San Miguel Y se puede jactar De tener estos grandes amigos ¿No? De la vida del fútbol Como Cristian Jiménez Como Oscar Pacheco Como Ceba Benítez Estos grandes jugadores Que le han hecho Gritar muchos goles A la gente de San Miguel San Miguel Lucho Esperamos Auguramos por un gol Más tuyo Para equipararlo A Gastón Corado Estamos en 23 minutos San Miguel no puede Pierde Cero Dame una Miri Somos la empresa Líder en servicio Luis Greco Catering Contos con salones Sonido Fotos Filmación Video Decoración Ambientación Y menúes a tu medida Visita www.grecocatering.com Comunicate al 155-914-2254 Con Luis Greco tenés servicio Calidad y atención Luis Greco es Diversión asegurada Viene con la pelota Avanzando excursionista La bandera flamé Dice Llegué tarde Pero llegué ¿Eh? Tarde pero seguro Me dijeron que el partido Era a las 6 Por eso vienes ahora Viene con la pelota Lucho Pons ¿Eh? Le pensó la rueda del tren Claro Exactamente Yo pensaba que era a las 18 El partido Me dijeron ¿Eh? Y cuando llegué Yo me dije que se había suspendido Como anoche el partido De la selección argentina Y cuando llegué Dije Uy El partido ya va Va a arrancar Sí, por el segundo tiempo ¿Eh? Para no ser menos Con la trayectoria del campeonato ¿No? Obviate Pero claro Viene con la pelota En la medianía del campeonato ¿No? Para no desentonar Bueno, vos tampoco Mochito Viene Pizzer Le pegó a Nar Se va la pelota afuera Ahí saque Para excursionistas Ahí salida Para el equipo De Belgrano Áquila Lo tengo olvidado ¿Qué dice Patricio Hernández? Habla con Sebate Intento buscar Alguna solución Y le queda un cambio Y otra vez a San Miguel Y quiere que ese cambio Sea el que define el partido Recién el árbitro del partido Se acercó a molestar Al arquero Yavi Pascual Por hacer tiempo Es el segundo Amolestado discursionista Treinta y dos goles En cincuenta partidos ¿No? Para Luciano Pons La estadística de Víctor Isray También, ¿eh? Si hablara Esa agenda que tiene ahí Ese anotador Si hablara Es pamita Y es poco Viene con la pelota Saltando Ahora García García Para Ponte Le queda otra vez Para García Cuidado con esta Se viene García Se quiere meter Ojo con el penal San Miguel Se viene García Ojo con el penal San Miguel Saca para Vecino Le quedó para Orsina Para Orsina Pone para adentro Para García Se quiere meter en el área Sale Bantome Che, ha rendido bien Bantome Rindió bien en Rosario Y hoy también Saca con garra Y la trae Serrano Y la trae Serrano Veinticinco minutos Top Veinticinco Quedan veinte Lateral que hace Serrano Serrano que la va jugando Para Oficina La va cambiando de costa Para Garbero Ahí está Unos pibes inferiores Hoy no está Quipes Pero sí Estuvo insorragas Pero sí Serrano Metió el centro Cristian Ortiz Saca con golpe de cabeza Moreira Sacado todo Moreira Falta de Ortiz Que debería ser amonestado Por reiteración De faltas Tiro libre para la visita Mi querido comentarista Es porque pegó en la anterior Cristian Ortiz Aquí debajo De donde estamos Aquí con la cabina Del ochenta y ocho punto nueve Y ahora en esta En perjuicio En esta jugada En perjuicio de Matías Odia El número ocho Vino desde atrás Y le aplicó El golpe certero Abajo Y en definitiva El árbitro no dudó En cobrar infracción Pero se salvó El número diez De San Miguel De la tarjeta amarilla Es el único amonestado Que tiene San Miguel Y ya no está en la cancha Y es el que fue expulsado De Bonasí ¿No es así Matías? Sí, exactamente Llamado ahora De Patricio Hernández Para el número dieciséis Franco Viedo Sería el último cambio En el clonero verde Bien, bien Bien Que entre el pibe Oviedo Que lo vea su gente Al pibe Oviedo Es encarador Es caradura Le gusta ir para adelante A Franco Viedo Está bien Que lo ponga Patricio Hernández Para jugar los últimos minutos Del campeonato Viene cortando la pelota Ahora Y sale Para vecino Para vecino Para Vallejo Vallejo que la tira mal Al lateral Para excursionista Che Jueguenle Para que le quede una Pons Cara a cara Con el arquero ¿A dónde irá ¿A dónde irá Pons? ¿No? ¿A dónde irá Luciano Pons A jugar La próxima temporada? ¿Será Europa? ¿Será Sarmiento de Julín? ¿Será un equipo de la primera vez? ¿Será alguno de la primera vez nacional? Corta con golpe de cabeza Barros Barros que la pone para Luciano Pons Viene Pons Abajo Barrera Y la saca afuera El defensor de excursionistas Ahí lateral Lo dijo Matías Acre A nuestro vestuarista Se viene Franco Viedo Dale vos Dale vos Matías Presentamos el cambio Dale Todavía no está definido El cambio Va a esperar La próxima jugada Hernández Para meterlo Bien Entonces la trae Ortiz Ortiz Que la juega mal Se va La pelota afuera Al lateral Ahora sí Va a venir el cambio Se viene el número 16 Para la cancha Veremos quién es el que se va El asistente corre Para hacer el cambio A ver Mati Dale Todo tuyo Dale Se viene el número 16 Franco Viedo Hasta los jugadores también Para ser No tuviera vida En el que se va 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 Estás enojado Mochito ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué quiere que le conteste? Sí A lo mejor Yo a los mejores No lo saco nunca Nunca lo saco a los mejores Entra entonces Franco Viedo Para que salga Cristian Ortiz Ahí lateral Para excursión Mili No me olvido de vos Dame una Dale Tu calzado está En Patolandia Somos la primera Zapatería de San Miguel 28 minutos Del segundo tiempo Puedes ver el partido A partir de las 8 de la noche En gptproducciones.com Somos el 88.9 Somos el GF Radio El 88.9 Ahí tiro libre Para el conjunto Visitante Que gana el partido Con gol de Carela En el minuto 11 Tiro libre Podrá 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 Ya podés Bajarte la aplicación De la radio A tu celular A tu celular Y gana todos los premios Semanales Que tenemos para vos Porque somos parte De tu familia Somos la empresa líder en servicios Luis Greco Caterin Brindamos nuestro servicio En el lugar que vos elijas Contamos con salones En toda la zona Sonido Foto Filmación Video Decoración Ambientación Y menúes A tu medida Visita www.grecocaterin.com.ar Comunicate al 155-914-2254 O visitanos en Delia 1641 San Miguel De lunes a viernes de 10.30 a 12.30 Y de 17 a 18 horas Con Luis Greco tenés servicio Calidad y atención Luis Greco Es diversión asegurada Tu fiesta está asegurada Está asegurada No Con Barman Choy Con Barman Choy Barras móviles de tragos libres Con y sin alcohol Para casamientos Cumpleaños Despedidas Empresariales Barman Choy Comunicate al 155-914-2254 Distinguí tu evento Con Barman Choy Barbaco Resto Excelente picadas en pan casero Pizza por metro A la piedra Salón y envío a domicilio Un lugar para disfrutar en familia O con amigos Visitanos en Facebook Buscando picadas en pan de campo Perón 248 Muñiz Reservas y delivery 52-92-49-81 Parrilla, restaurante y pizzería La posta Ofrece Menú ejecutivo De lunes a viernes Por 95 pesos Horarios de atención De 12 a 15-30 horas Y de 20 a 24 horas Parrillada para dos personas 230 pesos Avenida Presidente Perón 856 Muñiz Frente a la Plaza Muñiz Teléfono 4451-3958 La posta Parrilla Restaurante y pizzería La posta Viene saliendo con la pelota Garbero 31 minutos Segundo tiempo Garbero Que la pone para Pons Falta contra Pons Que sigue La trae Franco Oviedo Dale pibe Dale pibe Viene Oviedo Pierde la posición Con la marca de Moreira No pudo Franco Oviedo Y lateral para San Miguel Vamos San Miguel Busca el empate La pone para Maxi Vallejo La trae Vallejo Vallejo que la entrega Ahora para Serrano Serrano que la mete adentro Para García Barros Viene Barros Mano a mano Contra Ceja La tiene Barros Allá donde da la sombra La primera sombra Ay sol Con los que llovió ayer Mirá el sol que hay hoy Viene con la pata Barros Barros Que la va soltando para Ficera Ficera que la va a jugar Ahora para Pons Ahí está El arquero Pascual primero Con esa jugada Se lo empató ¿Te acordás? A Midland No Se lo pasó a ganar a Midland Al partido Después se lo empató El equipo de Libertad Corta Garbero Garbero Que la pone para Franco Ficera Ficera para Serrano La trae Serrano A la salida de la bomba central 32 minutos La van cambiando para Ponti De poca participación En el segundo tiempo Y Ponti Que la entrega otra vez Para Bacchi Valle Llegó a Sáenz Mola 88 9 Centro horario Para Pons No puede No San Miguel Me parece que hoy San Miguel Los centros Innecesarios Para Luciano Pons Hay que jugar nada más por abajo Me parece que tanto por arriba Sobre todo porque Falta un jugador de cada lado Y hay un poco más de espacio En el campo de juego Usted Decía Leo recién en el relato Que lo había visto poco Irse a Ponti Por el sector izquierdo Pero obviamente Si San Miguel está jugando Con tres en el fondo La premisa Para el defensor Es justamente defender Y es por eso que no ha podido Llegar A irse habitualmente Por su sector Bien En otro partido Bien por Oviedo Encarador El pibe me gusta Este lo vi Contra Zacachipa Me gusta Oviedo Van dar en San Miguel Ténganle paciencia Invítenlo a salir Ténganle fe A este pibe Oviedo Que va para adelante Escaradura Me gusta De la cantera de San Miguel La viene trayendo la pelota Soria Ya le van a salir las cosas Ahí lateral para el verde Los últimos minutos De San Miguel En el campeonato Treinta y tres Los últimos doce Va saliendo para la vecino Para la vecino Que la meta adentro Manos que vienen Manos que van La pone adentro Para García Barro Se va la pelota El córner El córner Córner para San Miguel Córner ¿Quién va a patear Mi amigo Áquila? Lo voy a hacer Excursionistas Uno a cero Gana el equipo de Belgrano Tu fiesta está asegurada Está asegurada No Con Barman Choi Con Barman Choi Barras móviles de tragos libres Con y sin alcohol Para casamientos Cumpleaños Despedidas Empresariales Barman Choi Comunicate al ciento cincuenta y cinco Novecientos catorce Veintidós cincuenta y cuatro Distinguí tu evento Con Barman Choi Con la pelota Ponce habilitado No llega Ponce No le quedó ninguna Al Rosarino En su último partido Con la casaca De San Miguel Le queda para Garbero Garbero que la pone Para Franco Bien Oviedo Es un volante Franco Que va parando Tiene un caño Sigue Oviedo No le cobra falta Rubino Viene recuperando La pelota García Ahí va Scurgeonita Con la contra Lo dejó desairado Aficina juega bien Este coloradito La entrega mal García la recupera A la pelota Cerrano No tiene cerrar Cerrano Que la juega Con el revés de pie derecho Para Aficina Aficina que la juega Ahora para Franco Viedo Hablando de Franco Che un beso muy grande Para mi amigo Franco Sterling Escuchando la transmisión También Omar Cuello Está toda la banda Escuchando No queda uno sin escuchar Hoy Viene con la pelota Y lo tengo aquí La cama No puedo pedir ya Me falta Banchi nomás Pelota puesta Adentro para Orsi Viene y llega primero Van Tomay Controla Se queja Se surac Está toda la banda Escuchando la transmisión Mami Está falta Uranga Gastón Kevin Y cartón lleno La pone Oviedo Oviedo que la entrega Para Maxi Vallejo Vallejo que la entrega Otra vez Para Franco Oviedo Oviedo para Cerrano Cerrano para Aficina Estaba soltando Ahora para que vaya Ponte y vaya Ponte y falla Las últimas subidas Del campeonato La entrega para Maxi Vallejo Vallejo para García Barro Metió el centro Para Poneta Gol 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 De San Miguel De Luciano Ponch Toda la jugada De su compadre De Leonel García Barros Treinta y seis minutos Para El segundo tiempo La hizo toda Barros En alguna Tenía que cazar Esa pelota Ponch Que ahora pregunta Cuánto queda Luciano Ponch De cabeza Dijo que sí Que también es goleador Junto con Corado Los dos con veinticuatro Treinta y tres goles En cincuenta y un Partidos Te vas Luciano Te está yendo Y ya te extrañamos Te está yendo Y San Miguel Implora que te quedes Te está yendo Y San Miguel Te dice Con un guiño No te vayas goleador Ahí está El capo Canonieri Ahí está Top scorer Ahí está El pichicha Ahí está Tequiden en el área Centro De Leonel García Barro Dijo que sí Con la cabeza Ponch Ahora Ahora San Miguel Escurcenitas Uno a uno Ahora San Miguel Tira unos minutos Para que Ponce Sea el único goleador Del campeonato El autógrafo Además de convertirse en el goleador De la primera C Infalible El número 7 De San Miguel Ahora San Miguel Salía puede llegar a dar vuelta Tiro libre Ponce para quedar con el goleador El minuto 40 En cada contra En cada contra Porque San Miguel El minuto hoy Y te regalamos ¿Cómo fue el gol de Ponce ¿Cómo fue el gol de Ponce? ¿Cómo fue el gol de Ponce? ¿Cómo fue? ¿De penal? ¿De rebote? ¿De cabeza? ¿O en el minuto? El San Miguel no tiene que preguntar ¿Quién hizo el gol? Si no ¿Cómo fue el gol de Ponce? Viene con la pelota Para García Se quiere meter en el área García la metió para adentro Le quedó para Orsi Le pegó ¡Vantome! Se agarra la cabeza Se suena Hay tiempo San Miguel Claro que hay tiempo La pone Vantome Vantome para García Barro Viene cortando Con golpe de cabeza a Moreira Me gustó el partido del Saiz Gran partido Este hombre de excursionista Va a sacar la pelota Franco Oviedo Oviedo que la pone para Vallejo Vallejo para Oviedo Traba el pibe La ganó Oviedo La pone para Vallejo Bien para Oviedo Oviedo que la entrega Hasta a Franco Pizera Los últimos minutos San Miguel en el campeonato Pelota puesta para Lucio Los pausacan Con golpe de cabeza En el fondo Ahora la pelota a Ceja Le queda En la salida Para Santiago Fredes Le marca el pase García También se lo marca Orsi Pelota para García Viene cortando para Vecino Gana para Vecino El 2 de San Miguel Ahí está para Vecino De media vuelta La va entregando Arriba Pero se la regala para Moreira Para mí la figura del partido O pega en el palo Mocheto El Saiz de excursionistas Sí, buen jugador La verdad ¿Con qué ánimo lo dijiste? Viene con la pelota García Mano a mano Con Garbero Se viene García Cuidado San Miguel A marcar esta Se viene García García Tiró el centro Córner Rebota en Garbero Y se ganó Tenga cuidado A propósito de Moreira Porque fue dos o tres veces Al área de San Miguel Y ganó de cabeza Hay que tener cuidado En esta con el número 6 Como lo dijo Leo El mejor jugador De excursionistas Por lo menos Hay córner ¿Quién va Matías? Para el número 17 Alejandro Orsi Ya se va a posicionar También Matías Aquí la pará Las últimas palabras De Luciano Ponce Como futbolista En San Miguel Seguramente Córner para excursionistas Ojo Van Tomé A controlar la defensa Va a venir al centro Que la metiera en el centro Saca con golpe de Garbero Le queda para la contra Para Vázquez Vallejo No fue bueno el pase de Vallejo Ahora el que corta Serrano Tampoco le salió la jugada La trae Alejandro Orsi Orsi que la mete adentro Para que venga picando Go García La viene rechazando Y pone la contra para Ponce Que no va más Está fundido Lucho Ahí saque lateral Para excursionistas Hay tiempo todavía 43 Empasa en 1 a 1 Minicuotas Ribeiro Te ofrece Celular Hyundai Ultra Air Libre A 7.399 pesos En 13 minicuotas fijas De 699 pesos Minicuotas Ribeiro Primero la gente Se nos va la temporada Se va el campeonato Una temporada Que no lo tuvo San Miguel En el torneo reducido Seguirá Hernández Falta el anuncio Viene con la pelota Alejandro Orsi Le quiere meter en el área Cuidado Marcalo Garbero Se metió en el área Le quedó para el segundo Tiró el gol de excursionista Pero no lo marcó Pero Garbero Tenía que marcar ahí Pero había que marcar ahí Pero increíble Lo de San Miguel En defensa Lo hizo Chancia El gol Sobre la hora Pero muchachos Se metió Hasta abajo Del arco No marcó nadie Pero lo cantamos De acá arriba Bueno San Miguel Va a morir En el campeonato Con esa enfermedad Llamada Sector defensivo Caminó Caminó Como haciendo equilibrio Por la línea De fondo Tiró el centro Atrás Le quedó Al número 7 A Yancy No pudo nada Que hacer No tuvo nada Que hacer Mejor dicho Bantome Sufre en defensa Como a lo largo De todo el año Y aunque parezca Reiterativo Mirá Mirá Perdóname Mirá Pons Mirá Pons Una Sáquenla Sáquen una Muchachos Pero le digo Mirá Perdón Perdón No es que lo decimos Nosotros Luciano Pons Lo acaba de decir Recién A los defensores Una Péguenle para arriba Hizo el claro gesto Luciano Pons Una Muchacho Para arriba Y después me decís Que me Soy muy duro En decir Que casi todos Los de la defensa Salvo esos tres o cuatro Que nombré Son los que se tienen Que quedar Ojeda Fue muy claro Perdóname Mati Fue muy claro Pons Muy claro Una Péguenle de punta Y sáquenla El gesto de Pons Metieron en el centro San Miguel termina El campeonato Defensivamente Como lo ha transcurrido Durante todo el torneo Acá hay que barajar Y dar de nuevo Con jugadores Que se planten En defensa Que saquen Todo desde el fondo Que sean patrones Que sean caudillos Que se planten En cualquier cancha Y que demuestren Que esto es San Miguel Yo a este equipo Quiero jugadores Como en defensa Cuando se viene García Se viene García Ve que nadie lo marca Pero nadie marca Muchachos Quiero jugadores Como el negro Zaragoza Como el Tati Berardi Cuando viene el remate Al arco Y ataja a Pantomés Lo quiero La reencarnación del Tati Lo quiero a Zaragoza Lo quiero al Mocha Busto Lo quiero al Lobby Taberna Lo quiero a Adrián González Esos jugadores Que ya sé Que no juegan Pero esos jugadores Precios San Miguel Tipos que se planten En el área Y que no entre nadie Con cara de mano Que rechacen Recién fue Claramente Pongo le dijo Muchachos Una Péguenle de punta Y para arriba No lo decimos Nosotros lo dijo El mejor jugador De San Miguel En la temporada En un claro gesto Para el sector defensivo San Miguel Pierde 2 a 1 Se despide del campeonato Como fue todo el campeonato En el sector defensivo Metió el centro Serrano Plota para Lucho Ponce Quiere meter en el área Y offside de Ponce Parece nomás Que lo va a perder San Miguel Mocheto Si señor Porque peca siempre De lo mismo En el sector defensivo Lo sufrió durante todo el año Me parece que tendrá que rever Y de manera bastante intensa En la parte del fondo Patricio Hernández Para ver quién se queda Y quién sigue El año próximo En San Miguel Pero sinceramente Si sigue con esta misma Tesis y Tura San Miguel El año que viene Va a volver a sufrir Como lo hizo este 2015 Si Mati Tiene con la pelota Franco Viedo Ahí lateral Para San Miguel Quiero Un Lobby Taberra Un Zaragoza Un Zaragoza Un Zaragoza Esos defensores Que te metían miedo Cuando ibas a buscar un centro Al área de San Miguel Allá tengo que ir No, ni en pedo Voy para allá Mete en el centro Para Pascual Los defensores Y los volantes Iban a buscar un cabezazo O el delantero A ellos me tengo que enfrentar No, mejor regalarlo al córner Esos jugadores Quiero para la defensa Esos jugadores Que San Miguel Haga sentir el rigor San Miguel En Polvorines En los últimos tiempos Siempre empieza Perdiendo los partidos Sí Y jugando defensivamente Muy mal Le gusta Putero Ramírez Díaz Vallejos Quiero jugadores Que realmente Bueno Viene con la pelota Maxi Vallejos Ya termina el año Lo empezó ganando En esta cancha Lo termina perdiendo Hasta ahora Pero hay tiempo todavía La trae García Barros Barros que la pone Para Serrano Tiró el centro Sale Pascual Arriba Controla El arqueo de excursionistas San Miguel Se despide del T del campeonato Se despide de la temporada Sin poder entrar en el torneo reducido Y perdiendo puntos en las últimas fechas Contra Midland Contra Central Córdoba Contra Zacachispas Y ahora Contra excursionistas Que venía Con la sangre en el ojo Después de la derrota En Belgrano Por 3 a 2 Con los dos goles Por ejemplo De Lucho Ponce Va saliendo para Vecino Para Vecino Que la entrega para Maxi Vallejo A ver si San Miguel Tiene tiempo para otra La pone Vallejo Vallejo para García Barros Barros Pivoteando la entrega Para Ficera Hay que jugar arriba San Miguel No estás ganando el partido La entrega para García Barros Barros Que la pone para Serrano Se le va a ir la pelota La tiene Serrano San Miguel Está perdiendo Y juega en su campo Al toqueteo La entrega para Que se venga Ahora Maxi Vallejo A ver San Miguel Se pone a meter la pelota en el área La trae Emiliano Ponte Va Ponte con la pelota Ponte que tiró el centro Para nadie Le quedaba para Franco Oviedo La tiró el pido Oviedo Oviedo que la entrega para Garbero Los pidos de las inferiores La pone para Ficera Mal El pase de Ficera La recupera Garbero La tiene Garbero Garbero Que la juega para Ficera La tiene el número 11 Ficera que lo va a buscar A Luciano Ponce Y vienen agarrando No había penal contra Ponce Sigue Ponce Hay penal Rubino Pero Rubino Es penal contra Ponce Dejate de joder Rubino Agarran los dos Leo Pero me parece que Dejate de joder Rubino Somos el defensor de excursionistas A Luciano Ponce en el área Qué fácil que la hace Ahora va a molestar a alguien No Qué fácil que lo hacen los árbitros Había penal contra Ponce No hace falta Una infracción arteria Un cabezazo Un corazón No lo dejan jugar a Ponce Dentro del área Lateral Que va a hacer San Miguel Se muere Se extingue el partido Últimos minutos De Ponco En la casaca de San Miguel De un gran goleador Metieron el centro al área La quiere bajar García Barro Lo viene agarrando Si Rubino no cobró el otro Al menos te va a cobrar esta Y nace la contra Para el conjunto de Cesurac La viene trayendo A la pelota Orsi Y Orsi que la va cambiando Llega primero para la vecino Para la vecino Que la deja corta Para Serrano Recupera Serrano Serrano No, era garbero La entrega para la vecino Para la vecina Para la vecina Metela Ficina en el área Metela que se termina La viene Cesurac pregunta ¿Cuánto dio este muchacho De naranja? Y le dicen Falta minuto y medio Y San Miguel En situación de gol Viene cortando Oficina Oficina que la pone Para García Barro Barro para que se venga Oviedo Se metió en el área Se viene el pibe Corta primero Mirá Llega Suena Porque la recupera otra vez Franco Oviedo A ver si puede ganar un córner La tiene Oviedo Escaradura Es encarador Bien por Franco La pierde Oviedo La recupera Jan Si te gusta o no Oviedo Si, si La verdad que tiene Bastante escondimentos Como para poder Por lo menos quedarse En este plantel de San Miguel No llega Ficera Para recuperar Y nace la contra Con Alejandro Orsi Va a terminar el partido Va a perder San Miguel Por los tantos Contra uno Viene corriendo Para cortar ahí abajo Garbero Se termina el campeonato Se termina la temporada Se terminó el partido Ha pitado El árbitro Rubino Dale vos Matías A ver si hay saludos De jugadores A ver Dale vos Matías A ver Abajo Sí A ver Voy a tratar De acercarme A Luciano Vos A ver Dale vos Dale Lucho No se puedo dar La despedida Como vos querías No Tranquilo El equipo Yo todo No se puedo dar Pero bueno La verdad que El equipo Es una buena partida La gente Por lo menos Reconoce Todo lo que leíste Esta temporada Y fuiste El más aplaudido De toda la tarde Ah bueno La verdad que La gente Se demuestra Que el esfuerzo Que hace uno Pero bueno La verdad me voy Estoy contento De esta gente La verdad que Le agradezco todo Mirá 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 Como está ahí Está la gente Está bien La verdad Estoy Estoy muy agradecido A la gente Ellos te demuestran El esfuerzo Que vos haces ¿No? Así que Vuelve para ellos No es un adiós Para siempre Susana Hasta la próxima Ojalá Ojalá Hasta la próxima Pero está bueno Gracias Ahí pasaba Muchachos Luciano Puedo ser Un león De San Miguel En la temporada Gran laburo Mati Dale vos Dale vos Con la recorrida Dale vos Con los jugadores De San Miguel San Miguel Perdió por dos tantos Contra uno Está trabajando Matías Áquila Lo tiene cerca El pelado Ahí está Cristian Ortiz Dale vos No puedo ser El cierre De campeonato Que quería No la verdad Que no Lo vamos triste Queríamos Para ganar Un triunfo A la hinchada Y no se pudo ¿No? Que es lo que Que es lo que Hay que corregir En este final De campeonato Que no se pudo Dar el reducido Ahora hay que corregir Muchas cosas Ahora ya entramos De vacaciones Hasta cuando Vamos a seguir entrenando Y hay que esperar A ver que sí Y que no ¿No? ¿Qué es tu futuro Personal? ¿Qué es lo que Tenés alguna decisión Tomada? ¿Estás esperando Alguna palabra Algún dirigente O el cuerpo técnico? No, esperar Ahora Esperar Seguir entrenando Hasta cuando Ellos decían Que tenemos que seguir Y esperar A ver si quiere Que continúe o no Gracias Gracias Ahora es usted A ver Viene El Toro Barro Ayer lo tenés lejos Con su muñequera blanca No pudo ser Se peleó hasta el final Y hasta se pudo Dar ganado Después del empate No, sí No quiso entrar No quiso entrar Fue todo nosotros Yo dos veces Llegaba y Fue una bronca La bronca Esa que Dos veces llegaba Es que Fasó San Miguel Que no pudo mantener Y justamente Le encontró llegar El empate Y una vez Que encontró El empate Estuvo ahí Nueva de la victoria Pero no lo pudo encontrar Sí ¿Qué es eso? Que no quiso entrar No les he entrado Pero después Hicimos todos nosotros Buscamos todos nosotros ¿Qué es lo que tiene Que mejoras a Miguel Desde el que viene Para poder pensar En un posible ascenso? No, no Seguir así Seguir trabajando Porque el chulo Que se jugó Fue muy bueno Y nada Mejora poco Que la defensa Que no Somos un equipo Así ¿Cuál es ¿Cuál es tu situación Con el club? ¿Todavía Ha hablado Algún dirigente Con vos? ¿La gente Quiere que te quedes? Porque por lo menos Ha rendido bastante bien En los últimos partidos Todavía no se sabe Hay que esperar Que termine Hay que esperar Que termine Ahora el turno Ahí está Ahí está Bueno Mati tenés Atrás tuyo Lo tenés a Fisela Y adelante tuyo Ahí atrás tuyo Está Fisela Y adelante está Este García Barro Dale vos con Fisela A ver Con el Rosalino Me acerco Me acerco Con Fisela Franco Bueno No puedo ser En realidad Que falló Samira En el final del campeonato Que no se pudo cumplir Por lo menos El objetivo es reducido Ya Pecamos Nuevamente Errores defensivos Un partido que estaba controlado No hace Se pone en ventaja A ellos Después con Fisela Llegamos al empate Y bueno Nuevamente Es un error nuestro Terminamos Pagando el partido Y nos Nos pedimos De una manera mala No sé ¿Le faltó hacer A lo mejor De la localidad De la fortaleza Lo que fue Durante la temporada? Sí Sí Nos hicimos suerte Pero No como en el campeonato De la D Quizás Cuando encontramos Nuestro juego Tuvimos una Seguidilla De caída Que nos bajoneó Y nos dejó Fuera de reducir ¿En qué Tiene que cambiar San Miguel Para que el año Que viene Pelear por el ascenso? No, no lo sé Seguramente Al que le toque estar Sea Patricio Hernández ¿Se va o se queda? A ver Me preguntan De arriba Si te vas o te quedas No, no lo sé Fue un año Muy bien Bastante Donde Necesito Descansar con mi familia Santos Ario Y después Grécares Muchas gracias Franco Ahí pasa Muchachos Franco Ficeli Me voy a acercar Al último jugador Que queda en cacha Y ahora García Barros A ver ¿Qué dice Barros? Lo escuchamos Al Goreador San Miguel Dale Mati De mi vida Durante 12 años Lo hice Bueno, pero Me pone muy feliz Que vaya a progresar Porque realmente Lo tiene merecido Así que Le deseo de corazón Que le vaya muy bien Porque lo merece Y sé que la va a romper Muchas gracias Leo Más allá del gol De Paul Que obviamente Fue uno de los pilares Vos fuiste el que la buscó La peleó Y le pusiste la pelota Precisa en la cabeza Más allá del resultado De lo personal Sentí que Le pudiste aportar mucho Al equipo Por lo menos esta temporada ¿También con Luciano? Sí, sí Me sentí Me sentí cómodo Con el correr De los partidos Me afiancé Me sentí que tenía Un lugar importante Dentro del equipo Pero bueno Siempre con humildad Trabajando Tratando de colaborar Con los compañeros Y en las últimas fechas No me tocó convertir Pero bueno La buré para Que Lucho pueda convertir Y ser goleado El campeonato Llegó a Pons ahora ¿Y a vos ¿Qué te gustaría Que llegue al equipo? ¿Un 9 como Pons? ¿Para que vos lo asistas O alguien que te asista Vos en el área? No, no sé No estoy en condiciones De decir Quién puede venir o no Ni siquiera Si voy a continuar yo Ojalá Pueda ser así Porque estoy Muy cómodo acá Muy feliz Con lo que he vivido Este año Pero bueno Lo que sí Me pone muy feliz Que Lucho Que agradece Lo tiene merecido Es un fenómeno Y no tengo duda Que la va a romper En cualquier lugar Que le toque Gracias Leo Gracias Leo Leo Horacio Y bueno Nos encontraremos El próximo año Cuando se envía el arranque Un nuevo torneo Aquí en la primera sede En el fútbol argentino Bastante tempranera El término de esta temporada Porque San Miguel Lamentablemente El objetivo La premisa Que tenía Calculo yo Y todo el hincha De San Miguel Que era meterse En el reducido No se pudo lograr No se pudo meter San Miguel En ese grupo selecto Para tratar de pelear Por el segundo ascenso A la primera división B Y en definitiva En este traspié Hoy aquí de local Frente a excursionistas Fue algo más De lo que se vivió A lo largo de casi Durante todo el año En este equipo De Patricio Hernández Que nunca pudo revertir O nunca pudo afianzarse En defensa También en el arquero Sobre todo En las últimas fechas Cuando perdió La titularidad Cachete Acosta Y ya sea en manos De Bantomeo de Carvallo Recién hoy Con Bantomeo Que tuvo una actuación Bastante aceptable Se podía decir Pero sobre todo En la defensa Es donde más Le costó a San Miguel En este año 2015 Y es por eso Que se quedó Con las manos vacías Para meterse En el reducido De la mitad De la cancha Para arriba Varias cosas Para destacar Ni hablar De Luciano Ponce El gran goleador De este equipo De Patricio Hernández También De el toro García Barros Un jugador Para tener muy en cuenta Ni hablar De Cristian Ortiz Algunos chicos Que prometen Desde abajo Caso hoy Por ejemplo Con este Grato ingreso En el segundo Tiempo De Franco Oviedo También con Fisela Ni hablar De Orfila Pero varias cosas Y varios puntos Y varios puntos Que quizá Se tengan Que empezar A desacertar De aquí A lo que resta De este año Y a lo que comience Del año 2016 Para ver Quienes son los que siguen Y quienes son Los que se van a ir De este plantel De Patricio Hernández Es que también Tendremos que ver Si se va a quedar O no Para ser el técnico De San Miguel El año que viene En el partido de hoy Más de lo mismo Lamentablemente Terminó siendo Bastante flojo En defensa Ni hablar San Miguel En el segundo tiempo Que si bien No había jugado Del todo bien Y por ese centro Prácticamente mágico Sobre la izquierda De Leonel García Barros Para la cabeza Para que la empuje Luciano Ponce El goleador Del trueno verde Para que Decree el empate parcial Y después Otra vez Impávido En defensa San Miguel Durmió la siesta Le tiraron el centro Atrás Y definió Jansi Para poner el 2 a 1 Definitivo Que lo dejó Con las manos vacías Al equipo local En esta tarde Aquí en el complejo Malvinas Argentinas A repensar Para lo que se viene Vamos a ver Si continúa el técnico Quienes son los jugadores Que se quedan o no Pero varias cosas Para que San Miguel Tenga que hacer Los deberes de aquí A fin de año De aquí a la próxima temporada Del año próximo Que ojalá sea mejor que este Bien Horacio Un abrazo muy grande Un abrazo muy grande Para vos Gracias por haber estado Toda la temporada completa Ya lo hemos vivido En tu fútbol Allí con la televisión Y ahora con la radio Durante toda la temporada Así que Le ponemos punto final El agradecimiento Y sé que lo compartís Y sé que lo haces extensivo Para la gente Que ha trabajado aquí en la radio Y también un beso muy grande Para Mili Que ha trabajado Durante toda la temporada Para todos Para todos Porque nosotros Estamos de este lado Del micrófono Pero del otro lado Para que se haga posible El aire Para que vos que estás Del otro lado Del 88.9 Puedas escuchar Lo que nosotros Tratamos de transmitir Desde nuestro lugar de trabajo Detrás de cada uno De estos micrófonos De alguna de esas cámaras Que te están llevando También los partidos Ahora por internet En las últimas fechas Hay gente Que está dispuesta A darnos un apoyo Y para que el hincha De San Miguel Se sienta Confiado Para que el hincha De San Miguel Se sienta Respaldado Por este grupo de gente Que trabaja humildemente Para tratar de llevarle A todo aquel que quiere Estar prendido Junto con el trueno verde Gracias Horacio El placer como siempre Señores Quiero mencionar Algunas cosas Antes de la despedida El comportamiento De la gente De San Miguel Durante Esta Última fecha Porque no ha ingresado Nadie para invadir El campo de juego Algo que era Rutinario En todas las hinchadas Del fútbol argentino En la última fecha Nadie de San Miguel Ha entrado Para el campo de juego Así que Me quito el sombrero Porque la gente De San Miguel Es inteligente Como lo digo siempre Y se ha sabido Compartir Y se ha sabido Comportar Como corresponde Así que Para la gente De San Miguel Realmente Un aplauso En este cierre De temporada Estoy preocupado Por Lo que va a ocurrir En el tema De transferencias De incorporaciones De desvinculaciones Si va a seguir El cuerpo técnico Quienes se van a ir Quienes van a llegar Eso obviamente Pero también Quiero saber En este término A ver que va a pasar Que va a pasar Con el tema De la quiebra Que va a pasar Con el tema De Ojalá San Miguel El próximo año Pueda tener elecciones Y pueda elegir Sus autoridades Y quiero saber Cómo La sindicatura Va a trabajar Y cómo va a trabajar La jueza Y el síndico Y quiero saber A ver cómo Mancomunadamente Y ojalá Pueda pasar Joaquín de la Torre Con Leonardo Nardini Y puedan trabajar En conjunto Para darle a San Miguel Ese espaldarazo Que sería jugar En el campeonato De la primera De Metropolitana Después Serán o no Resultados Pero ojalá Que se intente Realmente San Miguel Y vamos a pensar Que es lo que viene En los nombres En los que se van En los que quedan En el cuerpo técnico Pero también San Miguel Debe de jugar Con su gente Con su gente Ese partido Que también Es tan importante Y ojalá Que San Miguel También Como gana O pierde O empata En la cancha Bueno Pueda ganar Ese partido Tan importante Que tiene Fuera del campo De juego Para el final En el partido De San Miguel Un recuadro También para Juventud Unida Que ojalá Pueda mantener La categoría Que mañana Se le dé el resultado Y que pueda Continuar en el fútbol De la primera división Es importante Para la zona Que equipos Como San Miguel Como Juventud Mantengan y no bajen De categoría Y sigan apostando Por esa categoría En la cual juegan Repito Después Puede pegar en el palo Y entrar Puede pegar en el palo Y salir Pero ojalá Que Juventud También pueda mantener La categoría Y que se la banque Mañana contra Luján Y que Cañera le pueda dar Una mano Significará Que Por lo menos Los equipos sonales Han mantenido Su compromiso En lo que tiene que ver Con objetivos Muñiz luchó Y no llegó Por poquito San Miguel Luchó Y no llegó Por poquito Y Juventud Ojalá que luche Y pueda mantener La categoría Lo decimos Desde acá Que hemos seguido A San Miguel A Juventud A Muñiz Cuando se ha podido Y ojalá Porque es nuestro Fútbol Porque es nuestro Querido Fútbol Del ex General Sarmiento Que creemos Que le vaya Realmente muy bien Nos vamos Con Moschetto Con Áquila Con Ligera Con el querido Tomás Con Mati Y con vos Un beso muy grande Gracias por esta temporada Nos vamos Nos reencontramos Cuando comience A rodar nuevamente La pelota Que no va a ser pronto Pero que Ansiamos que llegue Febrero Para que vuelva A comenzar el fútbol Que tiene que ver Con nuestro fútbol Con tu fútbol Con el fútbol Del ex General